...a los Martínez también, con algún regalito para dar, la venta de entrada para martes y jueves, el resto de los play-offs, hoy, Obras y Quilmes en un ratito arrancando también en la otra llave de la conferencia, muchísimas, pero muchísimas novedades tendremos para desandar esta hora y media de previa, aquí en el sur de nuestro país, en Comodoro, Rivadavia, como ya escuchaste el jueves, como lo hiciste el viernes con el programa, y como hoy reiterás tu ritual, mi regita querido, al lado de la radio, en el 101.9, losmartinehweb.com, también por el canal de YouTube, para acercarte un poquito más a este Peñarol, que sí, la está peleando con lo que tiene, pero con lo que tiene, va uno a cero, que está a dos partidos de la final de conferencia, estamos en Comodoro, Rivadavia, en el mítico socio fundadores para vivir, el segundo punto entre Peñarol y gimnasia. Metalúrgica Bonano, líderes en calidad, precio y atención, ruta 88, kilómetro 6 y medio, teléfono, 464-2392. Rips Apagos, desde 1995, brindando servicio y seguridad, Rips Apagos, avenida Colón 2537, hace tu consulta al 499-5400. Calzados Nicole, en San Martín 3071, calidad y prestigio en calzados y carteras. Calzados Nicole, San Martín 3071, un clásico de la ciudad. Mercado Comunitario Central, en Peña y Tres Arroyos, de martes a viernes, de 8.30 a 13, y de 16.30 a 20.30, sábado corrido, de 8.30 a 20.30, domingo, de 9.00 a 13. Aprovechar la campaña de 150 ofertas, de los 80 operadores que componen el Mercado Comunitario. Enterate más en nuestro Facebook, Mercado Comunitario Central Oficial. Muy bien, aquí ya instalados, en la cabina frente al banco de suplientes de Peñarol, con el Milrayitas allá en la cancha, ha llegado hace ratito al estadio, estamos a cinco cuadras aquí en el Hotel Autral, muy cerquita. También una capacidad hotelera que se ha visto un poco mermada, porque está el premundial de voleibol femenino, con las Panteras, el equipo argentino, entre los primeros, siendo uno de los grandes animadores aquí en Comodoro Rivadavia. También alguna que otra convención que había abarrotado un poco el tema de la capacidad hotelera, pero hoy seguramente, además de todos los hinchas de Comodoro, que hoy pusieron a la venta de entrada, así que no estará 100%, pero habrá mucha gente, se acercó más público de Peñarol. Han llegado en el día de hoy más Milrayitas, así que hoy tendremos un número un poco más nutrido de hinchas de Peña a la hora del partido, a las 21.30, para acompañar aquí, bien lejos de nuestra Mar del Plata querida, a Peñarol. Así que hoy tendremos también una buena concurrencia, con las novedades del tema Franco Giorgetti, Adrián Bocchia, Pablo Rieti, los tres lesionados de esta serie, más allá que Bocchia ya venía lesionado desde la serie con Bahía. Muchas novedades con respecto a lo que está dejando esta serie de post-temporada, hoy con un día bastante fresco aquí en la ciudad de Comodoro, anoche con muchísimo frío, hoy ya un poquito menos, pero sin dejar de estar fresco para lo que va a ser esta noche de básquetbol. Voy hacia la radio Mar del Plata para saludar a los muchachos, ¿qué tal, cómo están? Buenas noches. Sumándose ya rápidamente a Key 101.9, a losmartinesweb.com y también a nuestro canal de YouTube en Los Martines Videos, está todo ya publicado en las redes sociales, las vías de contacto y para escuchar, así que llegarán seguramente rápidamente los contactos de la gente que está acompañando, que está siguiendo desde Mar del Plata y de varias partes del mundo al equipo, como hace Andrés Espaldro, ya saludándonos. Vamos por otro pasito Peñarol, buena transmisión. Sebas Barrera, perdido de transmisión desde temprano. Mario Crespo, los primeros en comunicarse aquí a la mesa de trabajo en la radio, en la 101.9, Martín, y con mucha información, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las victorias de anoche de Quimza sobre Atenas, un partido de triunfo cerrado, agónico, pero que pone el 2 a 0. También San Martín se adelantó sobre la Unión de Formosa allí en Corrientes, 2 a 0. Hay liga hoy con Obras Quilmes, juego 2, hubo Copa de Campeones de Europa, como todos saben, Barcelona campeón, derrotó a Juventus 3 a 1 y se coronó por quinta vez campeón a nivel continental allí en el viejo continente. Hay fútbol de primera edición y, por supuesto, actualizando toda la info deportiva aquí en el 101.9. Muy bien, vamos a estar también seguramente con el chico Láscar, que estará con toda la información, seguramente muy atento a la transmisión, también el chico Marco Vecchio, que de otro barrio está también fiscalizando, casi como un amigo ahí está fiscalizando todo lo que vaya pasando en la transmisión de hoy por el 101.9. Tempranamente, muy tempranamente, se han abierto las puertas del socio fundadores con el sector popular que se empieza a poblar de a poquito, con los sitios más ansiosos, los que van ubicando en la primera fila de populares. Popular aquí es a lo largo de la cancha, atrás de los bancos, frente a la mesa de control. Tiene dos populares que no están detrás del aro, la mitad hacia arriba, el sector general sin ubicación, y si las sillas están dispuestas para el sector numerado, de la mitad hacia abajo. Y detrás de los dos aroes hay un aro donde hay un poquito, tres, cuatro filas de lugares sentados, donde hay metido el gran triple de Fabián Sáenz. Y del otro lado hay ocho filas de asiento, donde habitualmente el público histórico de gimnasia, habitualmente en ese lugar se ubica mucho de los históricos, lo mismo sucede del otro lado. Así que se espera hoy una muy buena concurrencia, también más hinchas de Peñarol que se han acercado, se han sumado, entre ellos el amigo Leo León, que ya está aquí en Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, está toda la gente de Peñarol, se ha agregado también un auto más que se acercó para el partido de hoy. Así que hay una buena concurrencia, estando aquí tan pero tan lejos de Mar del Plata, de hincha de Peñarol para este segundo punto de la instancia de playoff. Hacemos tos con Fede Garrido en la radio en el centro de la ciudad de Mar del Plata y nos metemos a hablar de los lesionados en Peñarol y en Comodoro, cómo sigue esta serie de averiados en uno y otro equipo. Vení a los autoservicios Casa Blanco y encontrá todo lo que buscás en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casa Blanco, ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visítalos en Independencia Casi Moreno, Edison Casi 12 de Octubre y Juan B. Justo 5758. Lecker te invita después de los partidos del campeón a cenar en Garay 1438. Las mejores picadas con el sabor incomparable de sus cervezas artesanales. Si sos socio de Peñarol o mostrando tu entrada, tenés un 20% de descuento. Tu lugar está en Lecker. Muy bien, caso Franco Giorgetti. Recién estuvimos charlando con Franco. Ahora seguramente hablaremos en la previa. Giorgetti hoy va a intentar moverse un poquito, cambiarse, pero no para jugar y apuntar todos los cañones al martes, el jueves si es necesario, en Mar del Plata. La lesión que el pago fue una anulación de Bancart, es el nombre, 72 horas de reposo, por lo menos no de forzarlo mucho, al músculo allí en su hombro y recién se probaría en serio y un poquito más fuerte con algún tipo de hombrera, de malla de neopren que cubra esa zona que no permita que el hombro haga algún tipo de movimiento hacia atrás que se le salga. De algún momento Franco jugó con algo parecido. Se está buscando el mejor dispositivo y sistema para cubrir ese hombro y resguardarlo de cualquier tipo de lesión y que pueda llegar a estar. Recordamos que ante la ausencia de Adrián Bocchia, que ahora vamos a hablar de él, está esta situación, pero muy compleja, de Franco y Giorgetti, que obviamente lo dejan a Piñarol muy diezmado en una zona donde no tiene reemplazo natural. Sin Bocchi y Giorgetti, Piñarol hoy probará con Alejandro Díez en esa zona, sabiendo que Ale tendrá que hacer un esfuerzo por demás del que habitualmente tiene, porque es un interno y tendrá que jugar de alero y correr en desventaja de velocidad contra muchos jugadores, pero bueno, hoy el turno provocará eso y si no, si se complica mucho la historia, jugará con los petizos, con Konstant, o Simani Zaddy, o Mazzarelli también en esa formación para tener tres bajos y empezar a correrlo, al igual que Comodoro. Sería entrar en el juego de gimnasia, pero Peñarol, muchas opciones con esta lesión de Franco no le han quedado. Adrián Bocchia hoy entrenó en el polideportivo, haciendo ya un poco de trote, corriendo, frenando, hizo práctica de lanzamiento también, no se va a apurar después del apuro que se dio para llegar a los placeres con Bahía y se terminó lesionando nuevamente, por eso Adrián Bocchia seguramente esperará que la serie con Comodoro salga exitosa y jugar una conferencia, una final de conferencia. Bueno, esa es la idea que hoy, de a poquito y ya lentamente empezó a trotar y tirar del aro, frenando, tirando y lo hizo con ningún tipo de dolencia, así que bueno, de a poco y por la piedra tiene que ir Bocchia porque esto se puede llegar a Boller Crónico en el tema de las lesiones musculares, así que va a esperar seguramente a ver qué pasa con esta serie. Con respecto a gimnasia, también tiene un lesionado, en esta batalla ha perdido un guerrero, en este caso uno interno, tiene solo dos internos ahora, tanto Sam Clancy como Diego Guaita, son los únicos dos internos que le quedaron al conjunto de Gonzalo García, que por un momento también lo mete a Diego Cavaco en esa situación, más allá que no es cuatro natural, Diego es un galero, el marplatense. Del otro lado aparece Pablo Aglietti, decíamos, se resintió del desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda, se confirmó en horas de la tarde de hoy finalmente que era desgarro, lo de Pablo Aglietti se pierde toda la serie, no viaja a Mar del Plata, y el que sí va a viajar por él es Joaquín Thorpe, el chico de Esquel, 2 metros 2, 18 años, a la pivot, bueno, Joaquín Thorpe va a ser el reemplazante de Pablo Aglietti en el viaje a Mar del Plata, así que se pierde el resto de la serie, el resto de las llaves, Pablo Aglietti es cierto, si al gimnasio les iba a pasar algo más, con Guaita, con Clancy, queda con un solo interno para el resto de lo que queda de la serie, sería una situación muy compleja para el equipo Gonzalo García que más que nunca dependería en esa situación de jugar con 4 abiertos y tirar todo el tiempo y buscar los porcentajes como única forma de pasar en la llave, es cierto, a Boca en un momento le metieron 10 de 10 en triples, 10 triples seguidos le metieron a Boca, bueno, sin errar, es un equipo muy temible, desde la zona de 3 puntos, veremos qué pasa, por lo menos en esta noche, en donde tienen el plantel semidiesmado, con la ausencia de Orlietti, tiene un plantel de 7, Peñarol le quedó un plantel de 8, es cierto, pero bueno, veremos cómo, a quién le molesta más esta situación de las ausencias y a quién se adapta mejor a las vicisitudes que ha dejado esta llave de semifinales de Conferencia Sur, hacemos tanda con Fede Garrido por 3 y ya cambiamos la comunicación y nos vamos hacia el campo de juego para charlar con alguno de los muchachos de Peñarol. Juan Manuel Landa te ofrece acopio seguro, todos los materiales para la construcción con precios congelados, Juan Manuel Landa, Champañez San Martín, 477-1717. Junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol, Expreso Diagonal, Gaboto 66-50-481-1693. Plan Chevrolet, la forma más fácil de llegar a 0 kilómetros, 100% financiado y con importantes bonificaciones, consultalo a Jorge Videla al 154-5497-99. Comar Automotores. Además del partido de Peñarol que estamos aguardando, estaba Martín Escalante a punto de entrevistar a los jugadores del equipo del Tulo Rivero, hay partido, hay liga, la otra ya de la Conferencia Sur también tendrá actividad casi en el mismo momento. Exactamente, porque va a estar jugando en Buenos Aires otra vez el segundo punto de la serie que protagoniza Obras, que gana 1 a 0, esta serie de semifinales frente a Quilmes, un partido donde el cervecero tendrá la obligación de quedarse con un triunfo para traer la serie a Mar del Plata, si no se le va a complicar y se le va a hacer muy cuesta arriba al equipo de Andro Ramela. También hay que decir que ayer por la nacional, Quimsa volvió a ganar el segundo punto frente a Atenas de Córdoba, 84-80, con un partido, una buena remontada del equipo de Santander, Atenas lideraba al marcador por 19 puntos y lo dejó escapar en Santiago del Estero, 2 a 0 la serie para el equipo de Silvio Santander para Quimsa y vamos nuevamente al socio fundadores. Muy bien, me alegra mucho escuchar al Chico Lázquez en esta previa del 101.9. Estamos aquí desde el campo de juego para charlar con algunos de los muchachos en la previa de partido. Vamos a ver si se puede charlar con el uruguayo Martín Simani. Bueno Martín, ¿cómo se preparan para hoy un partido chivo como siempre acá en Comodoro después de lo que fue el 1 a 0? Sí, va a ser durísimo. Pero vamos a venir a buscar el punto porque la verdad que lo que pasó el otro día si bien nos da una tranquilidad esto recién empieza. Creemos que es un equipo que tiene dos con muchos puntos en la mano y que no le podemos dejar que se le abra el arro. Así que salir concentrados con el plan de nuevo armamos un recurso técnico y ver cómo funciona. Renato Perimetral es el partido pasado. Hoy tiene la baja de Franco Giorgetti que es muy importante para ese laburo. ¿Cómo piensan disimularlo? Bueno, van a tratar desde el principio y supongo que cuando yo vaya en chico con los dos base y ya más. Vivimos con nuestra formación chica y tratar de subirlo por ahí tratando de meter la intensidad y a sacrificio para seguir la cortina y bueno tratar de seguir el plan que tenemos que no haya resultado el partido pasado y ver cómo ajustan ellos. El partido pasado tuviste una tremenda actuación ofensiva. Hoy vas a probar de vuelta a ver si estás en esa noche si practicó algo para que vos también tomes más responsabilidades en ataque. No, no, no. Cuando sean situaciones ha sido bastante con el flujo de juego como se va dando acá en el partido pasado también cuando Lucho se rachó también tuvo su momento Leo en un momento se arrafa de apuntos lo buscamos y así va el equipo es la en este equipo con mucho tiempo y bueno vamos a ver cómo sale acá no importa si uno sale 20, 30, 2 o 4 es importante que el equipo fluya y que podamos mantener el orden de juego para que el otro equipo sienta cómodo y nosotros encontramos soluciones en una cancha que es muy difícil. Martín a ellos le quedaron dos internos por la lesión de Oblietti y ustedes tienen los cuatro todavía se habló de gastar también a Clancy White que son después no tienen otro jugador para jugar ahí abajo Sí, creo que vamos a buscar cómo existir un poco más hoy por otro lado tampoco podemos a veces cuando uno trata de enfocarse en otras cosas el propio juego de uno así que tenemos que mantenernos miles a nuestra venena lo que ocupamos siempre y en el proceso acordarnos de ser incisivos ahí pero no acordar nuestra identidad por eso así que va a ser un balance fino que tenemos que encontrar pero como todo como te digo para mí lo importante es que sigamos con la intensidad defensiva y cumplamos el plan a rajas tablas con un equipo que necesita la estructura y que eso lo hace sentir como comunicaba en Uruguay Nicolás de Peñarol y te mandaba saludos por el tremendo partido así que bueno tenés una banda también que te escucha por internet bueno, muchas gracias un saludo para todos que pasaba la palabra de Martino Simani una de las figuras sino la gran figura en el partido ante Comodoro en el primer juego que está lanzando al canasto Franco Giorgetti se lo ve bien tomando lanzamientos sin ningún tipo de dolor obviamente que no va a jugar esta noche pero Franco ahí se puso a tirar la dalo lo cual nos da una buena una buena nueva estamos con ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo analizaste el primer partido? ¿Cuándo a cuándo te ibas yendo? ¿Depós viendo el video? ¿Qué cosas te llevaste del primer juego? No, creo que hicimos una defensa muy buena realmente lo que nos planteamos hacer lo podemos hacer así que nada nos fuimos contentos sabiendo de que hay que tratar de arrepentir que no va a ser fácil que ellos van a hacer algunos cambios y nosotros tenemos que hablarnos de eso y seguir haciendo lo mismo Contame con el tema de internos ellos se quedan sin Orlietti tienen un plantel corto en ese sentido y por ahí disfrazan acá abajo por momentos de interno ¿Van a intentar desgastar un poquito por lo que están en una serie larga? Sí, vamos a tratar de atacar ahí por interior lo que más se pueda más que nada por cierto entre ellas que como no sabemos cómo va a estar hoy si se va a poder jugar muchos minutos así que es lógico que tratemos de atacar el juego interior el otro día se salió por cinco faltas de a poco fuimos haciendo un negaste ahí en esa posición y bueno como te dije el otro día vamos a tratar de que no anoten sus saleros tratar de que ellos jueguen lo más profundo posible que no tienen de tres puntos donde más cómodo se siente en ese juego y bueno si no sale bien yo calculo que vamos a tener grandes chances de ganar el vuelve se va a seguir liberando el uno contra uno de Clancy que de última en los puntos que tenga que hacerlo sea Clancy en el mano a mano si, si por ahí no como nos hizo al comienzo el juego que quedó demasiado solo y tomó mucha confianza para lo que venía pero si en el uno contra uno que nos metió por ahí en la cara Martín a mí algunos puntos que realmente estaban bien defendidos y bueno eso adentro del plan no que nos meta creo que de esa forma no nos van a ganar no van a ganar cuando se abran todos los saleros a tirar y bueno y nosotros estuvimos corriendo atrás de la pelota que se juegue como ellos quieren el otro día se jugó como veníamos nosotros y vamos a tratar de repetir hoy se juega con Ale de alero ¿se habló algo de cómo disimular por ahí la falta del alero natural? mirá la verdad que con la cantidad de lesiones de los últimos años ya casi naturalmente nos atachamos ¿no? porque vamos a tratar de cambiar entre todos los grandes creo que va a ser una complicación para ellos no va a ser una cosa digamos positiva todo cambio defensivo entre jugadores grandes siempre es complicado y más cuando son más de dos si fueran nada más que dos bueno se pueden atacar pero si hay otro más metido en la defensa es difícil es difícil de atacar así que esperemos que ellos nos den lúcidos para resolver rápido esta situación y nosotros digamos toda nuestra experiencia extendida gracias 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 No, no sé, no sé qué hacer, no sé. ¿Por qué cambia? Te pregunté con esta pregunta porque cambia por el grupo por ahí de jugador a técnico. Entonces me gustaría, me gustaría que me digas si te piensas a destinar para... Para dar todos tus notes hospitalísticos a... No, 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 si... A que pruebe la guerra, el micrófono sabe qué decir. ¿Vos no estás abierto? ¿Vas a ser técnico o no? No, no, no creo. No creo. Empezar un equipo chico para ver, para probar y después decirle a un equipo grande con tipo 2 figuras que pueda traer manejado. ¿Los llevarías de asistente a Leiva? 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 Sí, estaríamos de asistente y marcaríamos una época en el básquet de que los primeros, del primer año todos salían por falta. De jogging, ¿no? De jogging, ¿no? De jogging, ¿no? La jogging. ¿Vos traje para tipo 2 metros en el tan alto desde un quilombo? Pero bueno, ¿te lo planteas de ser técnico? Porque bueno, lo preguntó Leiva, que voy a preguntar cualquier cosa al aire, ¿no? ¿Pero lo planteaste en algún momento? Ya no soy entrenador, yo soy entrenador de categoría A porque al ser campeón olímpico nos dieron a todos el carnet, entonces obviamente se lo planteas porque tenés la posibilidad y le hiciste el curso y ya tenés la posibilidad de ser entrenador. Tengo que revaliarlo y nada más. Pero todavía no, estoy pensando en terminar de jugar lo mejor posible en los objetivos puertos y... Tengo que volver a Buenos Aires, mi hijo no está como para que esté con mi mujer y mi familia solo, así que es el último año que... Si puedo al baño, que puedo fuera de Buenos Aires, después veré. Después veré. Si puedo jugar a Buenos Aires, no hay más jugar ahí, sino bueno, tendrá retiro, ¿no? Gracias, Gaby, suerte con todo en la vida. Muchas gracias, gracias a ustedes. Ahí pasaba la palabra de Gabriel Fernández, la nota compartida con el amigo Martín Leiva, que también se cambió como asistente de Gaby en un futuro que realmente sería muy, pero muy divertido ver la dupla con Gabriel Fernández y Martín Leiva como entrenador. Seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en La Musa, al almacén de pizzas en sus dos direcciones. Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475. Delivery al 451-9292 y 493-7070. Petra Ascensores, Ingeniería del Servicio del Transporte Vertical. Alberti 2852-495-6760. Petra arroba spinning.com.ar Ascensores de última generación. Muy bien, ¿cómo llegó todo a Mar del Plata? La nota recibió un poco de saco en Liga porque apareció Leiva. Pero ¿cómo va llegando todo? Sí, nos había sorprendido en algún momento. Digo, ¿cómo hay otros periodistas haciendo la previa de tan temprano? No, era Martín Leiva un poco también con el rol y con el micrófono de periodista. Pero salió excelente y obviamente con buenas declaraciones de Gaby Fernández, primero para lo que tiene que ver este partido y también siguiendo un poco lo que va a ser su futuro de acá algunos meses. Sí, sí, sí. La candidatura de Leiva como antecedente puede ser todavía mucho más divertida, ¿no? Cuando a Gaby del banco se ven encima a Leiva. Imagínate los árbitros, ¿no? La presión. De ver a estas dos bestias ahí a un costado y no vestidos como jugador. Acá Franco Giorgetti haciendo ejercicio con Lucho Gaspari. El quinesiólogo de Piñerol está tomando el lanzamiento de tres puntos. Lo está haciendo de forma correcta. No está sintiendo dolor. Sigue tomando desde el arco los lanzamientos de tres. No hay ningún tipo de dolor en los gestos. Está haciendo movimiento con el hombro izquierdo. Por ahora viene bien. Obviamente no hay noce, no hay contacto. Pero por ahora viene bien Franco tomando el lanzamiento de tres puntos. Algo que sorprendió en la previa. Porque esperábamos que hoy no se cambie. Estamos un suelto con Ale Costa. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Barache? Me imagino hoy las ganas de jugar porque hay una gran presión del otro lado. No se debe sentir en la cancha mismo. La gente le va a tirar mucha presión a la gimnasia de ganar o ganar. Ustedes ya tampoco pueden jugar con eso. Siempre hay, como ven en nuestra parte, siempre hay mucha ganas de jugar. Sí, ellos van a ascendirse. Ahora están sin margen de error. Tienen que ir a ganar de vicinantes. Y perder hoy ya se les salía muy vuelta arriba. Igual nunca está cerrado, pero bueno. Igualmente, como te digo, se les salía muy vuelta arriba. Así que sí, trataremos de jugar con eso, de que tengan la responsabilidad. Y bueno, y nosotros tratar de hacer nuestro juego agresivo como el del otro día. Se habló Ale por momentos de jugar con la media cancha baja ante la ausencia de Franco y de Adrián. Y creo que por momentos no va a quedar otra. Si bien está Ale que lo va a hacer de tres por momentos, probablemente haya en algún rato que tengamos una media cancha más baja. Así que bueno, tratar de los chiquitos ponernos más físicos. Si hay que hacer una falta, pues estamos en la ventaja de hacerla. Y bueno, y es lo que nos toca ahora. Así que hay que jugar como estamos. La lucha de los perimetrales se la propusieron hacer y les tiró muy bien a tres partidos. Hoy seguramente te va a reeditar el duelo. ¿Están concentrados en seguir tapándoles eso a Comodoro? Sí, es fundamental. Ellos en la serie con Boca, entre De Los Santos, Fescala y Janman, ha habido promedio de 40 o 40 y pico de puntos. Y el otro día creo que los dejamos 25. Así que creo que ahí está la clave. Es fundamental los puntos que hacen ellos. Así que vamos a tratar de seguir estando agresivos en este aspecto. Gracias a él y mucha suerte para hoy. He pasado la palabra de Alejandro González, el hombre que estuviera pasado por ahora y que ahora está con el Mil Rayitas esperando lo que va a ser el comienzo del juego. Hacemos dos con Fede. Y seguimos con más previa aquí desde el socio Fundadores. El Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Faustino, almacén de carnes. Te esperamos en Urquiza, casi Juan de Justo. También tenemos menú para seríacos. Faustino. Muy bien, aquí está... Vamos a ver si los charlones van a ver con Fabián. Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh... Contame si... ¿Cuántas veces recordaste el triple de la esquina? ¿Cuándo fuiste a dormir el jueves? Bastante, bastante. Bastante, porque si bien tenía una buena serie con Bahía de afuera, el otro había tirado tiros abiertos y los había errado. Así que... Una tenía que entrar. Es como dije, te dije a Juan, el asistente, que fue un inventario, así que se dio esa. Y bueno, fue cuando... Justo en esta cancha, donde te fuiste con un mal recuerdo la última vez, y ahora... Es que era como para cerrar un poco el... Con un buen broche. O sea, bueno... Comodoro no está mofado, eh. Con el triple no... No está para nada mofado. Para el problema mofo, efectivamente. Eh... Sirvió... Sirvió para estar... Con tranquilidad y sobre el final. Eh... Así que hoy tratar de... De hacer lo... Lo mismo. Sabemos que... Es que no vamos a contar con... Con Franco, pero bueno... Eh... Lo hemos hecho ya... Muchas veces durante el año con... Con el personal disminuido y hoy... Hoy no tenemos excusa. Hoy va a ser... Igual de difícil que... Que los demás jugaron durante todo el año y... Y... Muy visionado como el primer juego de esta serie. Así que... Nosotros concentrados haciendo... Lo nuestro. Poniendo que la presión la tiene en ellos de... De defender su casa y no irse... Se lo haga un par de plata. Y nosotros con... Con estas tantas y esas ganas de hacer las cosas bien, Para apoyar a los partidos ya. En todo el lío que quedó hoy con la salida... Ahí perdíamos a Martín Escalante. Vamos a recuperar la comunicación desde socios fundadores... Con... La previa. Con las notas. Habló Gabriel Fernández un poco también de Martín Leiva. Martín Osimani, el gran héroe que tuvo Peñarol... En el primer partido. También a Leconstad. Y la palabra de Fabián Sadi. Mientras tanto, Juan, te informo y a la gente que... En el amistoso que está jugando la selección argentina de fútbol... Frente a Bolivia está ganando... El equipo de Tata Martino 2 a 0. Abrió el marcador... Di María. En tanto que Agüero de penal puso el 2 a 0. Y vuelve a marcar en este caso... El Kun Agüero 3 a 0. Para Argentina sobre Bolivia. En el amistoso previo a lo que será... La Copa América 30 minutos del primer tiempo. Y la selección argentina está ganando entonces... Holgadamente. Frente a Bolivia vamos a una tanda de 3. Y ya recuperamos la comunicación desde Comodoro Rivadavia. Orglas. El laboratorio óptico. Presenta sus lentes progresivas. Fin 180 grados. Visión periférica. Una perfecta combinación de estética y comodidad visual. Consulte a su óptico de confianza. Orglas. Si hay deporte, hay futuro. Fundación Ciudad Inclusiva. Carlos Chepi. Justiniano Restaurant. Pescados, mariscos, pastas caseras, carnes. Justiniano Restaurant. En Juan Bejusto y Alvear. Hacé tu reserva al 4808098. Y disfrutá de las especialidades de la casa con la mejor atención. Bien, ya estaremos con Martín Escalante en las notas previas. En la, justamente, previa del partido de Gimnasia y Peñarol. Segundo punto de la serie que tiene a Peñarol ganando por 1 a 0. Gracias al buen trabajo en el primer partido. Empezó también en el Templo del Rock. Un partido muy trabado y muy friccionado. Obras 5, Quilmes 4 en los primeros 5 minutos de partido. 0 de 7 en cancha para los primeros tiros del cervecero. Y 5 pérdidas del tachero. Un juego muy trabado, muy deslucido. Y que lo tiene a Obras 5 a 4 ganando en los primeros instantes del partido. Se prestaba confusión, ¿no? Esa situación inicial del partido. Fue similar también en el comienzo del juego 1. Con Quilmes mandando, con el partido muy parejo. Y después, en la segunda mitad, el conjunto capitalino lo destrabó. Se quedó con una victoria plegada, ¿no? Por 13 puntos de ventaja. Y dándole a Obras el primer juego. Pero hoy, si gana el equipo de capital, se pone en match point. Y vendrá a Mar del Plata a intentar cerrar la llave. De lo contrario, si gana Quilmes, la abre totalmente. Y vendrá a Mar del Plata a buscar dos triunfos que le permitan clasificar. Bien, hablamos de la victoria de Quilmes ayer 84-80 frente a Atenas. Una ventaja de 19 que no pudo aprovechar el equipo de Miravet. Hay que decir que por la otra llave de las semifinales de la Norte, San Martín de Corrientes derrotó 89-82. A la orilla de Formosa puso 2 a 0 también esa instancia. E irá entonces el martes a Formosa el buen equipo de San Martín. Una de las grandes revelaciones de esta temporada. Más allá de los nombres que tiene, por el rendimiento. Y por la firmeza que tiene para llegar a esta instancia. Para buscar la clasificación y llegar a la final de conferencia. En tanto que actualizamos el resultado. 10 a 10, Obras y Quilmes. En los primeros instantes en el Templo del Rock, en el Estadio del Libertador. Juan, cuando hay más novedades. Saludamos a Nicolás Zavala, que estaba comunicándose también. Hace un ratito nada más, a través del Twitter. Nos buscan como Los Martínez. Siempre con S, Los Martínez. Por supuesto. En Twitter y en Facebook. Las dos redes sociales que estamos manejando. Más Instagram, que es la que maneja Nacho Pichel. Qué bien. La maneja poco, ¿no? Porque actualiza muy vez en cuando. Pero está en sus manos. La maneja bien. Y también hablando de Nacho Pichel, un saludo para Orne Servino. Que estaba atenta a lo que decía Martín Leiva. En la entrevista que hicieron entre Martín Escalante y Martín Leiva. A Gabriel Fernández. Muy bien. Hacemos estandar con Fede y ya volvemos con Martín Escalante desde Socio Fundadores. Kisur, la mejor calidad de enfiambres y lácteos. Polirubrio, carga virtual y precios al por mayor. Abierto todos los días de 8 a 22. Tejedor Esquina Rajón. Problemas con tus frenos. Frenos Darío Junior tiene la solución. Belgrano Esquina Victoriano Montes. Consultas al 155 29 55 52. Frenos Darío Junior. Estacionamiento Salta. Abierto las 24 horas en Salta 30 52. Estadías mensuales desde 170 pesos. Teléfono 155 387 018. Librería El Negrito de Daniel Sirochinski. Abierto de 7 a 20 30 horas en su esquina de Independencia y Castelli. Teléfono 474 87 94. Asegura tu casa auto comercio con Fabián Pombo. Miembro del grupo Asegurador La Segunda. UEMES 4822. Teléfono 489 4479. Goyena Group de Mario Goyena. Ingeniería y Servicios. Consultas al 154 38 28 00. O a Goyenagroup.com.ar También aprovechamos para saludar a gente que se comunica. Como Federico de la calle Constitución. Va de la zona de Constitución. Un tramposo, ¿no? Ese Federico. Sí, sí, es un chico que hace mucha trampa. ¿Solo? No, no estaría solo aparentemente. Le mandamos un cálido y afectuoso abrazo a la distancia. Una pena que no venga, ¿no? A la radio sabiendo que podría venir como cualquier... Como hace Nacho Pinch. Acompañar un momento con nosotros. A vivir esta previa partida. Y hablando de previa también se comunica. María Belén Greco está haciendo una previa. Y escuchando este momento de... Previo del juego con nosotros. Para no perder la costumbre, le damos Peña. Otros saludos que llegan aquí a la mesa de trabajo. Bueno, y actualizamos el partido que se está jugando por la Conferencia Sur. Obras, ahora derrota por un punto. 14 a 13 a Quilmes. 7 puntos de Selem Zafar, que se erige como la gran figura de este primer cuarto. Muy silbado y muy repudiado por la gente de Quilmes que ha llegado al Estadio de Libertador. Por su pasado, obviamente, como mil rayitas. Pero está siendo la gran figura en este primer cuarto. Por el lado de Quilmes también hay 7 puntos de Luis Junior Sequeira. 2 puntos de Walter Baxley, que tuvo una floja producción en el primer partido. Y que intentará cambiarle un poquito la cara a Quilmes para este segundo encuentro. Además, Juan, hay informaciones con respecto al fútbol en la ciudad. Porque Unión de Mar del Plata, que juega la primera B nacional, perdió hoy como local 3 a 1 frente a Villa Dálmine. Y si bien no ha sido confirmado, es una teoría y se puede confirmar esto con las próximas horas, que su entrenador, Gustavo Noto, el que le dio el ascenso del argentino A a la B nacional, no continuará en su cargo. Alvarado va a estar jugando mañana, también en el Estadio Mundialista, frente a Tiro Federal de Bahía Blanca, ya con el primer partido de Duilio Botella al mando del equipo. Y Aldo Sibi estará jugando el lunes frente a Tigre, a las 18 horas, por la primera división del fútbol argentino. En tanto que mañana también, 15.30, en el predio de Santa Clara del Mar, estará jugando Kimberley, el equipo que dirige el gato Mariano Minini, frente a América de Pirán, serán los partidos más importantes de los equipos marplatenses, que juegan en el fútbol de los torneos nacionales. Volvemos a Comoro Rivadavia, vamos viajando al socio fundador, Martín. Muy bien, ya estábamos en el sector de cabina, recién estábamos charlando también con Alejandro Díez en esta previa de partido, con Franco Giorgetti haciendo lanzamientos al canazo. Al Díez también hay que charlar un rato con Franco, ahora está tomando lanzamientos libres, tomando los tiros triples también, moviendo un poco su hombro izquierdo, dentro de lo que también un poco el temor también te deja moverlo, ¿no? Después de lo que fue la dura lesión, que se le salga el hombro de base, ahora está Franco tomando lanzamientos, se le ha puesto un tape sobre el hombro izquierdo como para que pueda trabajar. La última a aprovecharlo como símil entrenamiento, que firme planilla, y casi en un 99% te diría que no va a jugar, pero bueno, nunca se sabe en esta situación. Así que bueno, allí está preparado también Franco Giorgetti lanzando al canazo, pese a que hoy no va a ser de la partida el alero chaqueño. Hacemos cana con Fede Garrido en la radio por tres, escuchamos a Alejandro Díez, el granjero de la Barría, que hoy se vestirá de alero, supliendo a su compañero Franco Giorgetti. Vení a Punto Sur y encontré el complejo más moderno de la ciudad, canchas de básquet, fútbol, bowling, resto bar, Martínez de Oso 1079. La Casa del Lubricante, San Juan 2556. Filtros de aire, aceite y gasoil, aditivos, cajas diferenciales y engrase. La Casa del Lubricante, San Juan 2556. Cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda y los Martínez, elegimos Lobo Gris, indumentaria para hombres con espíritu joven. Visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguilos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades. Lobo Gris, ropa para hombres que dejan huella. Descubrir Lobo Gris en Güemes Igaray, Mar del Plata. Muy bien, seguimos en esta previa. Empiezan a ingresar algunos de los hinchas de Piñarol también aquí al estadio. Nosotros nos vamos ya a 40 minutos de que arranque el partido escucharlo. Alejandro Díez, el granjero de la Barriga. Hoy el Ale, jugando de alero. Sí, señor. Hoy de alero va alero titular para el equipo Estudio Rivero. En esta previa del partido con Gimnasia, ¿cómo lo estuviste regulando antes de la ofencia de Giorgetti? Sí, la verdad, la verdad que una lástima. Hicimos malos todas las victorias, fue la lesión de Trango, así que bueno. Nada, me hago video. Sabemos que tenemos unas rutas al menos junto con el colegio con la de Darío Mocchia. Así que bueno, seguramente voy a jugar muchos minutos de tres. Vamos a jugar mucho también con tres bases en el campo, con el material que hay. Así que bueno, a no ponerle cosas y tratar de hacer un partido. ¿Será jugar más difícil en la rotación y cómo quedó todo se haga, Federico Aguerre? Sí, sin duda, sin duda. Hay que ver cuando hoy juegue tres. Mayormente voy a estar yo defendiéndolo él por el tema de altura y de posteos. Así que imaginar el tema del rebote. Así que bueno, me tocó arrancar y bueno, esperamos a ver cómo se organizan ellos. Vamos a hacer muchas defensas combinadas. Y bueno, esperamos hacer el mismo planteo de la partida, ¿no? Quizás muchos locales tienen muy buen partida en este punto, viven de eso. Y el partido pasado se lo pudimos sacar, le pudimos bajar mucho ese porcentaje. Quizás dejamos muy abierta la pintura, ¿no? Donde claro, sí aprovechó un poco, pero bueno, ese era el plan de nuestro juego. Así que pudimos festejar, así bueno, ojalá pensar hoy en otro capítulo. Y con la misma garra de ganar que el primer partido. ¿Y los rebotes? ¿Te piensas quizás sea el punto a mejorar? Tomó Comodoro en el último partido. Sí, quizás alejarme el triple más marcado. Erraron más tiros ellos, tomaron más tiros. Y sí, tienen la virtud. Yo creo que a nivel clave siempre, también se sumaron los aleros. Y cargaron mucho el tema del rebote. Pero bueno, como te digo, no hicimos un gran juego, defensivamente. Hoy nos plantamos acá en la Calencia, donde acá está su jugador y que viene hacia... Ahí se sabe, ¿no? De la localidad fuerte y de lo que hizo este año acá. Así que uno. Es muy contento por haber partido. Y nada, pensar hoy en otro que va a ser totalmente distinto. Y esperemos... Imaginad, contamos del primer ciclo, ¿no? Imaginad, la salida de los tiradores. Mi posición vital es un 4, ¿no? Así que espero tratar de estar un poco de la sobra y dar todo atrás para que el equipo pueda ganar. La concentración no va a ser otra vez clave, ¿no? Porque se habló mucho del primer partido y no hubo casi baches para terminar el juego. Sin duda, sin duda que planteamos un juego como se dio. La verdad que nosotros no vamos a soltar a tiradores. Ellos tiraron cuatro triples solos. Los tiraron siempre marcados. Me echó muy la cara, ¿no? Que es el revulsivo de ellos. Me echó malos porcentajes. Controlamo mucho también a De Los Santos. Más que nada, se va al perímetro. Y Clásico se nos fue, sí, de verdad. Se nos fue a 22 puntos, pero bueno. Era lo que nosotros costábamos un poco, ¿no? Que Clásico fue solo y... Sabemos que ya los asentí en voz, así uno. Nada, el primer capítulo ya pasó. Fuimos a regresar a la localidad y ahora a pensar en el segundo. Ya, ya está listo. No, ya está listo. Ha pasado la palabra de Alejandro Díez en lo que fue esta previa del 101.9. Ya estamos a 35 minutos de que arranque el partido, que arranque Peñarol y Gimnasia. Juego número 2 aquí desde la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Hoy con el partido número 100 en la historia entre Peñarol y Gimnasia. Con 54 triunfos de Peñarol y 45 del conjunto comodorense. Buena distancia de 9 le lleva en el récord Peñarol. Recordando que el primer triunfo en esta cancha fue la 90-91. 98-96 por serie de playoffs también con Mack Hilton. Con 26 puntos para Peñarol aquella noche. La máxima goleada en este momento se fue ganarle por 24. 88-64 en la temporada del campeonato, la del primer campeonato. La 93-94 con Esteban Pablo de la Fuente como figura con 24 puntos. La máxima anotación individual corresponde al amigo Cheryl Ford. Ese tremendo, talentoso jugador ex Seattle Supersonics. Que anotó 41 puntos en la 2004-2005. La máxima anotación individual de un jugador nacional de Peñarol en este estadio durante Gimnasia. La tuvo Tato Rodríguez con 35 puntos en la temporada 2002-2003. Aquella en la que Tato fue goleador de la liga. Bueno, aquella misma temporada en la cual lo produjo que venga Boca a buscarlo. Y sea compañero al año siguiente de Leiva y Loeja Hernández. Que sean campeones de la liga en la temporada siguiente. Bueno, Tato tiene todavía la marca de la mejor anotación individual de un nacional. Entre las grandes anotaciones aparecen los 32 de Oshimani del otro día como claretá. Los 33 de Gallo Pérez. 37 de Joe Pittman en este escenario también. 34 de Marcos Nobile también en este escenario. En un triunfo de Peñarol allá por el año 96. Y otras tantas historias que hemos vivido y compartido con Peñarol. Pisando escenario sureño aquí en Comodoro Rivadavia. Nos vamos a la radio, ahora sí. Por tres después de Garrido. Y seguimos en esta previa. Está gimnasia en los vestuarios Peñarol también. El Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Somos el club con más hinchas. Ahora, seamos el de más socios. Llámanos al 491-3378 y asociate a Peñarol. Gomería D'Amico. Neumáticos y servicios. Las mejores marcas. Pirelli, Michelin, Goodyear. Calidad en precio y atención. En la esquina de Chaco y Juan B. Justo. Nos especializamos en tu 4x4. Gomería D'Amico. Muy bien, aquí estamos viviendo esta previa. Es lo que tiene que ver con este gimnasio Peñarol. Recordando que Pablo Elietti no viaja a Mar del Plata. Lo va a reemplazar Joaquín Torc. Chico de Esquel. 18 años. Dos metros dos para él. Obviamente, no sé si lo incluirá a Gonzalo García. Él y a Federico Villarrafa. Que son los dos pibes que tienen algún tipo de participación. Que jugaron la Liga de Desarrollo. Pero bueno, hoy, caso de fuerza mayor. Creo que Villarrafa va a jugar algún que otro minuto para el equipo de Gonzalo García. Le quedó 7 jugadores. El clásico inicial con De Los Santos, Jatman. Cabaco, Javier Reclancy. O White, Aclancy. Y Cabaco, Escala, como suplentes. Pero seguramente si a Rafa entrará en esa rotación. Peñarol, es cierto. Hoy saldrá con los semanas. Y en el banco quedan a disposición. Costas, Mazzarelli y Gaby Fernández. Con el ligero varón, si hoy lo deciden usar. Gulli Sotovic y Franco Giorgetti. Que se va a cambiar. Pero no va a estar a disposición para jugar en esta noche. Me voy a llamar a ver plata. Para saber que cuenta allí Juan y la banda. Con respecto a los saludos de la gente. Y el partido que estaba comenzando entre Obras y Quilmes. Bueno, por supuesto que la gente está prendida de tempranito. Aquí en la transmisión. Como, por ejemplo, Claudio Oladreche. Que decía, hola amigos. Ya ha prendido la radio. Escuchando las previas. Saludos, vamos Peña. Que esta noche podemos conseguir el segundo punto. Que recién a Paracio. La mamá de Fabi Ansai. Y que habrá disfrutado hoy mucho del juego uno. Con la figura de Fabi. Que fue determinante. Dijo, a repetir la historia. Hoy se vuelve a ganar abrazo. Y también Susana Seglar. Me preguntaba cómo hacía para seguir escuchando la transmisión. Sebas Barrera también. Prendió la transmisión desde el comienzo. Vamos la Peña. Fede. Algunos saludos que van llegando aquí al 101.9. Juan Manuel Landa. Te ofrece acopio seguro. Todos los materiales para la construcción con precios congelados. Juan Manuel Landa. Champañez San Martín. 477 1717. Acopio de cereales e insumos agropecuarios. Héctor L. Villar. 4819333. Líneas rotativas. Juan B. Justo 5.972. Saludos. Más saludos. Sigue llegando aquí a la mesa de trabajo. Se comunica Andrés Espaldro. Buena transmisión. Vamos Peña por otro pasito. Nancy Flores. Vamos la Peña. Gracias por la transmisión. Chicos. Chicos. Por mí. Por Fede. Por la gente más joven de la radio. Los más jóvenes. Los 20 años. Bueno. Básicamente. Inero Sustovich. Amigo de los Martínez. Ollente. Padre de Ugi. Y además compañero siempre de la Musa. Está siempre al lado. Claro. Donde estamos. Está siempre a un metro de la redonda. No falla. Suerte muchachos. Buena transmisión. Y que gane Peña Martín. Algunos saludos que van llegando aquí a la radio. Muy bien. Allí estaban todos los saludos en la radio. Nosotros nos empezamos también a meter en esta previa. De acuerdo a lo que tuvo que ver con los estadísticos para este partido. Obviamente. El primer tiempo pasado. Entre. El gran perímetro que tiene Comodoro. De Los Santos. Yatman. Aguerre y Escala. Apenas 14 puntos. Peñarol. En el primer tiempo le permitió solo 7 tiros de 3. Y apenas anotó 2. El conjunto de Comodoro. Que en el segundo tiempo tiró más. Es cierto. Tiró más del doble de lo que tiró en el primer tiempo. Pero siguió con una bajísima efectividad. Tiró 4 de 19. En triples. Por lo cual. Hablaban recién los jugadores. Eh. Venían promediando. El Yatman. Estala. Y de Los Santos. Más de 40 puntos. Entre los 3. Eh. El partido pasado lo dejaron en 23. Ahí está la gran clave. Para que Gimnasia se juegue incómodo todo el partido. Se lo podría haber ganado. Sí. Se lo podría haber ganado igual. Como jugando mal. Pero. La gran virtud fue hacerlo jugar mal a Gimnasia. En el leve. Lo que ha comentado recién Alejandro Díez. En la previa. Los rebotes. 15 rebotes ofensivos. Tomó Gimnasia. Es cierto. Peñalol desprotege su zona interna. Porque. Gimnasia. Sale a tirar de 3 puntos. Sale muy abierto. Y quiere jugar primero así. Para después ponerla adentro. Bueno. Estando claro que ahí abajo. Se hace un festín. Sin tanto jugador de Peñalol cerca. Por eso mismo. Los 15 rebotes ofensivos. 15 segundas instancias de Gimnasia. Fueron muchas. Que estaban estipuladas. Pero no tantas. Quizás. Con 10 rebotes ofensivos. No pasaba nada. Pero ya 15. Es un número. Un poco grande. Son 5 oportunidades. Para convertir. Son muchos puntos. Se las convierten en todas las situaciones. Y es el partido. Por eso mismo. Que esos rebotes ofensivos. Que pudo lastimar Gimnasia Peñalol. Intentará que hoy. No. No. No suceda. De esa manera. Está. También. Llegando. Allí. El amigo. Que ha quedado. En un costadito. En el banco de los suplentes. Los hinchas de Peñalol. Que han quedado. Un poco diseminados. Algunos por un lado. Otros por el otro. Pero. Se las ingeniaron para entrar. Peñalol. Los vestuarios. Gimnasia también. Nosotros nos vamos a la radio. Seguimos con más. Aquí. Desde Comodoro. Y la marcianita. Invita a los hinchas de Peñalol. A su histórica sucursal de Colón. Tres mil doscientos treinta y dos. Casi independencia. Pizzas. Minutas. Empanadas. Y los clásicos marcianitos. También delivery. El cuatro setenta y nueve. Cinco cinco tres cinco. Deporterapia. Kinesiología y rehabilitación. De Fabián Plaza Palacios. Tucumán treinta y tres sesenta y nueve. Cuatro nueve uno. Uno cinco dos tres. Deporterapia. Almacén de suelas en Luciano. Todo para el calzado y la vestimenta. Catamarca. Esquina San Lorenzo. Teléfono. Cuatrocientos setenta y tres. Cero tres treinta y tres. Muy bien. En cualquier momento se viene Peñarol. Ha salido el profe García. Allí del banco de los suplentes. Veremos quién se sigue sumando. O sumando hinchas. El amigo Leo León. Leo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Te viniste a Comodoro? ¿Estás loco? ¿Te estás escapando de algo? Este momento es para confesarlo. No, no. Un momento para bien alentar el pezalito. ¿Cómo le haces acá? Hay dudas. No, no, no. Vamos de acá. ¿Hoy junto con Martínez? Sí, más junto que nunca estamos ahí. Hoy sí, sí. Nos estamos autocuidando. ¿Cuánto parece quién está? Yo los traje de patovicas a los dos. Me gusta que son patovicas por mí. Hay gente fuerte. Así que Elía está preparado para cualquier tipo de inconveniente. Sí, por suerte tenemos una salida cerca. Así que cualquier cosa rajamos. No hay ningún problema. Tenemos el auto preparado y nos vamos. Mañana a qué hora pega la vuelta para Mar del Plata. Y la idea es tratar de a las seis de la mañana ya estar en la ruta. Un viaje largo. Pero bueno, esperemos a ir más contentos y con un triunfo acá. Y jesejándolo en la ruta. Gracias, eh. Por favor. Ahí va los muchachos que empiezan a llegar. Van a estar hoy por un lado y por el otro los índices. Peñarol. Pero presentes, como siempre, como en cada cancha de la Liga Nacional. Volvemos a la radio por tres. Y seguimos en esta previa. El ciento uno punto nueve ya. Veinticinco minutos de que arranque el primero del gimnasio. Quien es el sobrejuego número dos. Seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos. En La Musa, almacén de pizzas en sus dos direcciones. Olavarría tres mil ciento treinta y tres. Y Santiago del Estero tres mil cuatrocientos setenta y cinco. Delivery al cuatro cincuenta y uno noventa y dos noventa y dos. Y cuatro noventa y tres setenta setenta. Las mejores lajas y piedras. Encontralas en Bugna Piedras. En su única dirección. Juan B. Justo gira Chile. Teléfono cuatro setenta y cinco. Dos seis cero cinco. Siempre junto al deporte de la ciudad. Macondo Beach. Bronsen y la costa. Muy bien. Allí de a poquito nos vamos metiendo en esta previa del partido. También hay otra llave que se está jugando. Juan Gonza en obras está jugando el tachero contra Quilmes. El juego número dos. Ganan los locales. Sí, hay un parcial de seis a cero en favor del cervecero de Quilmes. Que achica las de ventaja. Veinticuatro para obras. Veintidós para el cervecero. Nueve puntos tiene el goleador de obras. El turco, el expeñero. El excampeón con Peñarol. Selem Zafar. Es el máximo anotador de su equipo. Seguido de lejos por Marcos de Liga con cuatro. Al igual que el pica Mauricio Guiar. Y en el cervecero siete puntos de Luis Junior Sequeira. Cinco de Baxley. Lleva solamente dos. Ahora vuelve a sumar tres tiros libres. Y se pone también como uno de los goleadores del equipo de Leandro Ramela. Recordamos. Juego dos entre obras. Veintiséis. Quilmes veintidós. La llave está en favor del local. Uno a cero. Conservas Puglisi. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Centro comercial Puerto. Toda la frescura en conserva de pescados y mariscos. Muy bien. Recordando que el lunes ya van a estar a la venta las entradas. De la mañana como siempre. De diez a trece. Después de diecisiete a veintiuna. Obviamente el martes. Horario corrido. Y después sí. Ya en el estadio Polideportivo. Martes. Tercer punto. Los silbidos por un lado. Los aplausos por el otro. Los mil recetas. Peñarol. En la cancha. El equipo del Toro Rivero. Todo de blanco. Vivos azules. Vivos blancos también. Con algún rivete excelente. Los hinchas de Peña aplaudiendo al equipo. Peñarol en la cancha. El mil recetas está en el sur. Para buscar el segundo punto. Venía a los autoservicios Casa Blanco. Y encontrará todo lo que buscas en electricidad e iluminación. A la velocidad de la luz. Autoservicios Casa Blanco. Ágiles. Rápidos. Y con el más amplio surtido. Visitalos en Independencia Casi Moreno. Edison Casi 12 de Octubre. Y Juan B. Juntos 5.758. Acá se dio algo muy gracioso. Los hinchas de Peña están. Algunos detrás del banco. El amigo Leo Leandro están acá. Al lado mío. Y después llega el amigo Juancho. Con cuatro locos más. Cargando banderas. Se pusieron a cantar. Sacaron las camisetas. Y los está ensotando todo el estadio. Bueno. Situación muy rara se acaba de dar. Aquí en el socio fundadores. Así que. Se empezó a calentar el clima de entrada nomás. Para lo que va a ser este partido. Están en tres lugares distintos. Muy raro. Pero así es. Los hinchas de Peña han llegado. Como pudieron. Pero llegaron. Aquí en Comodoro. Se presenta el verde. Allí con sentimentales clásicas. Verde y blanca. Comodoro en el campo. En la mitad del cancha. Cerrando sus jugadores. Lanzi. Yatman. Cabaco. Aguirre. Estala. Exacto. Modoro. El tal verde que baja de las tribunas. Peñarol espera del otro lado. El militares. Con Franco. Yo estoy diciendo la entrada en calor. Pese a que hoy el saqueño no estará a disposición en el equipo del Tulo. Cuando ya no te respondan las piernas. Empieza a hablar el corazón. Open Sports. Supera tus metas. En Cab Librería Comercial tenemos lo que necesitas. En Rawson entre Irigoyen y La Rioja. Te esperamos de 8 a 30 a 20 a 30. Cab Librería Comercial. Muy bien en Mar del Plata. ¿Qué pasa? Saludos de la gente que sigue llegando. Obviamente se prende esta previa del 119. Bueno. Aquí en Mar del Plata la gente ya está. Los hinchas de Peñarol. Los hinchas de los Martínez preparándose. Juan Cruz Merlo. Llevamos Peña. Sumándose aquí a la transmisión. El amigo Marcelo Corbalán. Que nos saluda adelantado por el Día del Periodista. Que es el día de mañana. El 7 de junio se celebra y se recuerda el Día del Periodista. Le agradecemos igualmente el saludo que lleva por adelantado. Bueno. Hinchas de Peñarol que se van comunicando. Además. El Cepo Sinovili. Que es el entrenador de la selección U19. De la selección argentina. Ha dado la lista. Ya de convocados. Llamó y cerró la lista de 12 con Andrés Barbero. El escolta de Bahiense del Norte. Iván Baramajo. Escolta de Lanús. Fernando Surbríguen. El chico de Obras Unitarias. Base 1,86 metros. El conocido Juan Pablo Baulet. De Bahía Básquet. Facundo Corobalán. El base de ciclistas de Junín. Apuntado por muchos clubes de liga nacional para la temporada que viene. Martín Fernández. Alero de Bahía Básquet. Que está con la selección argentina U18 del 3x3. Él fue con un triple. Él ganó la selección sobre Estados Unidos hace uno o dos días. Máximo Ferrup. También el pide de tres arroyos. Ahijado del queridísimo y recordado Juan Manuel Ocatel. El jugador del equipo de Peñarol. José Bildosa. El base de Libertad de Sunchal. Es otro talento de la liga. Lucio Delfino. De Olímpico de la banda. El hermano de Lancha Delfino. Enzo Rupsic. El ala pivot del Instituto de Córdoba. Dos metros para él. Rodrigo Celart. Un metro noventa y ocho. También de Bahía Básquet. Ha sumado eh. Bahía para la selección argentina. Los tiene Cepo. Los conoce mucho. La Otaro Guerra. A la pivot. Dos metros cinco de horas. Cierra la planilla de doce. Que dirige ese estrés de Ginovili. Y tiene como asentio técnico a Iván Nachnudel. Cinguería Iván. Encontrarnos en Güemes cuatro mil setecientos cuarenta y seis. O llamarnos al ciento cincuenta y seis. Quince cincuenta y ocho sesenta y seis. Triple doble B. Cinguería Iván punto com punto ar. Justiniano restaurant. Pescados, mariscos, pastas caseras, carnes. Justiniano restaurant. En Juan Bejusto y Alvear. Hace tu reserva al cuatro ochenta ocho cero nueve ocho. Y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención. Bueno, así ya se van acomodando los hinchas de uno y de otro. Hoy a esta hora, el viernes, el jueves perdón, estaba mucho más completo. Es cierto que los lugares populares todavía no están llenos. Que ya el jueves a esta hora ya estaban llenos. Y el sector numerado obviamente es el que entra pasando cinco minutos. Yo creo que el resto de la totalidad de la cancha no creo que se complete un cien por ciento. Pero va a estar en un buen número. Hoy hubo ventas de entradas. Así que no había entradas agotadas como se dijo en algún momento. Que los primeros dos juegos ya tenían las entradas agotadas. No. Fue el primer partido que había un noventa por ciento de la ocupación de ese estadio. Pero nada más que eso. No, no, no. Tampoco hubo por demás de ese número. Pero algún que otro regemón había quedado también. Cuando terminó el partido, con un buen insulto a algún jugador de Comodoro. Que uno no gustó mucho dentro del plantel de gimnasia. Aparte de su propio equipo. Especialmente con Yatman, ¿no? Que se le habían agarrado un poco los hinchas de gimnasia. Peñanol ya con el culo Rivero que sale del vestuario. Gonzalo García tarda un poquito más. Junto a Martín Villagrán, su asistente técnico. Están los dos en los vestuarios. Peñanol lanzando al canasto. Gimnasia empieza a elongar un poco en la previa de su etapa precompetitiva. Allí Franco Giorgetti haciendo tareas sobre su hombro izquierdo junto a Lucho Gaspari. Atendiendo esa zona. Trabajando esa zona, masajeándola. Está viendo que es una zona delicada, afectada muy recientemente. Y que de a poquito la va trabajando. Había Leiva. Allí de a poquito Martín Leiva. Va acomodándose. Y llegando hasta allí. Allí pide algo Martín Leiva. Y creo que mandó a pedir a que vengan sus compañeros hacia el banco. Allí Leiva estaba... Estaba viendo Leiva ahí. Estaba pidiendo algo. Estaba un tanto intranquilo el pivote Peñero. Después estaremos viendo bien que era lo que quería Martín. Estamos en esta previa del 101.9. Un poquito más de 15 minutos para que arranque el partido. 15 minutos para que arranque la historia de este juego número 2. Entre Peñarol y Gimnasia. Hoy Peñarol puede crear match point en la semifinal de la conferencia. Alonso Chapadmalal Terrenos. Con la mejor financiación en pesos y aptos para el procrear. Encontranos en alonsochapadmalal.com.ar Vía Facebook o al 0223-460-5117. Tecnoprot. Tecnología en prótesis con la mejor calidad y atención. En Garay 3360 o llamando al 474-3288. Brocal satelital. Control de mercaderías en tránsito. Custodias San Lorenzo 2345. Teléfono 495-1432. Tout presenta su nueva colección de invierno 2015 en su línea deportiva. Lo último en diseño de ropa deportiva con materiales únicos. Para sentirse cómoda a la hora de salir a ejercitar. Tout. Muy bien, contame en Mar del Plata qué está pasando con Obras y Quilmes. La otra llave que está por ahora 1-0 a favor del local. Actualizamos. Resultado. Obras 33. Quilmes 27. Ventaja de 6. Para el equipo de Julio Lamas. Concelem Zafar. Goleador del partido. Hasta el momento 11 puntos para el ex Peñaroli. Saludos. Lala Graciela. Ya estoy aquí. Juntos por la Peña. Rocío también. Como siempre escuchando a los Martínez. Vamos a la Peña. Y el querido amigo Ignacio Ortelli. Escuchando de Capital Federal. El hombre de Vero Clarín. Un tal Ortelli le dijo una vez. Un vicepresidente. Lo acusó de cosas muy feas. Sólo le hemos puesto el pecho. Y los abrazos para nuestro amigo Ignacio Ortelli. Martín que le manda saludos a toda la gente de Cuba. ¿No? Esperando que vuelvan. De La Habana. Sí. No estamos avalando los pedidos de Ortelli. Habitualmente avalamos todo lo que él dice. Pero menos ese tipo de pedidos. Nos gusta más con mostaza. Nosotros más amostazados. Una cuestión un poquito más fraternal. Más de barrio. Un poquito más ordinaria también. Es cierto. Pero bueno. Bastante más ordinaria. Es lo que nos gusta a nosotros. Él sabe. Ortelli sabe. De qué nos estamos refiriendo. También se está preparando la canasta. Hoy si llega el triunfo de Peñarol. Creo que la canasta va a parecer reduciente. ¿No? Se va a preparar. Porque se le viene un viajecito encima. Sí. Claro. Esperando que el comandante Hitler también se pueda sumar. Para lo que se encamina al día de hoy. Esta jornada. Un posible cruce de final de conferencia. Entre Obras Local y Peñarol. ¿No? Por ende sería una excursión a Capital Federal con equipo completo. Veremos si Mostaza Láscar también estará disponible. Si no me enfermo. Si el compañero Pichel podrá también estar presente. En sí. Tenemos la seguridad de Javier Pico. Claro. Que está custodiando también aquí dentro del estudio. A los Martínez Martín. Aguardo ya a solamente 15 minutos del comienzo del partido. Sí. Yo le quiero preguntar a González si hoy estuvo todo bien en esa reunión de la tarde que tenía. Un tanto llamativa. No. Fue un cumpleaños Martín. Así que pude asistir. Tomar unos mates. Comer algo rico. Y ya venir hacia el estudio para hacer las labores del sábado. Pero no. ¿Se acuerdan hasta el final? No. Fueron mates. Mate y café. Opté por el mate. Más masculino y más argentino. Me gusta bien esto, González. Porque si caías en una chocolatada de esta edad me daba que pensar bastantes cosas, González. Bueno, vos pensé. Un poco cuando escuché ese mensaje. Vos pensá lo que quieras. Yo tengo bien decididas mis cosas, Martín. Muy bien. Muy bien. Mostacita Láscar que está con un cabello. Ya seguramente cuando vuelva a Marte Plata tiene otro tipo de color, eh. Ha cambiado ya tres, cuatro colores distintos. Está. Está. Los hinchas de Peñarol. También ha llegado ahí la mascota de gimnasia, Charito, que se saluda con los hinchas de Peñarol. Se abraza. También buscando un poquito de que esté todo bien, que sea todo divertido. Igual están los muchachos de Peñarol en una zona ahí media complicada. Están en el medio de la gente de gimnasia atrás de uno de los aros. No se previó mucho esto, eh. No hay ningún policía cerca de los hinchas de Peñarol. Aparte hay mucho espacio porque no se llenó la cancha. Podrían dejar por lo menos diez butacas libres hacia abajo y estar tranquilos ahí. O todos detrás del banco. Pero bueno, cosas que pasan. En la Liga Nacional habitualmente en Comodoro, es cierto, por estar tan lejos de todo, no están preparados para recibir visitantes. No han recibido nunca visitantes masivamente. O por lo menos con un doble dígito de hinchas. Peñarol sí lo ha logrado hoy. Hay un doble dígito de hinchas acá diseminado por varias partes. No se previó nunca la chance de que estén acá. Es cierto, Comodoro históricamente quedó lejos. Además, se sorprendían mucho los periodistas y la gente aquí de la radio que nos recibe, las radios colegas, de que estábamos nuevamente acá. Se sorprendían muchísimo que había una radio que sigue viniendo y que estaba acá y que estaba por los dos partidos. Y el equipo también y demás. Así que se había generado mucha situación de sorpresa. Además, ayer fue un asado con periodismo local de Comodoro y estaban muy sorprendidos de lo que fuimos haciendo alrededor del país y Latinoamérica. Pero bueno, la situación es una linda vela. Realmente ha tendido bárbaro el amigo Adrián de los Santos con toda su banda que estuvimos compartiendo un rico asado. Y también vivencia de básquet. Vimos un rato el Atena-Quimza por el streaming. Así que estuvimos viendo también el partido insólito que le ganó Quimza-Atena cuando parecía que el griego daba el gran golpe en Santiago del Estero. Hacemos banda confrontativo por cuatro. Acá quedan diez minutos. Si se viene Peñarol, diez minutos. Si se viene gimnasia, diez minutos. Y arranca el segundo punto de la semifinal de conferencia. Plan Chevrolet. La forma más fácil de llegar a tu cero kilómetro. Ciento por ciento financiado y con importantes bonificaciones. Consultalo a Jorge Videla al ciento cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro noventa y siete noventa y nueve. Comar automotores. Vetra Ascensores Ingeniería al Servicio del Transporte Vertical. Alberti dos mil ochocientos cincuenta y dos cuatro noventa y cinco seis siete seis cero. Vetra arroba espini punto com punto ar. Ascensores de última generación. Frenos Darío Junior. Garantía de confianza. Reparación de servo y bomba. Rectificación de disco puesto. Revisión sin cargo. Autos nacionales e importados. Belgrano Esquina Victoriano Montes. Macao es el lavadero de Peñarol. Las Heras y Brown. Teléfono cuatrocientos noventa y cinco treinta y dos dieciocho. Muy bien en Mar del Plata. Saludos de la gente. Informaciones y mucho más de la Liga Nacional. Vamos con la Liga. Se jugó un tiempo y pico. En Capital Federal. Horas treinta y cinco. Quilmes veintisiete. No puede achicar el cervecero. Terminó el primer tiempo. Ventaja de ocho. Para el conjunto tachero. Once de Zafar. No se modificó la suma. Seis de Marcos de Lía. Cinco de Pepo Barral. Los más destacados en el conjunto de Julio Lamas. Siete de Sequeira. Siete de Baxley. Tres para Máxima Ciel. Tres para Lucas Ortiz. Los destacados del cervecero. El Mar del Plata. Torreziliva.com. Su mayorista. Quesur. Fiambres. Quesos. Almacén. Quiosco. Carga virtual. Precios por mayor. Tejedor trescientos uno. Abierto todos los días. De ocho a veintidós. Muy bien. Hoy terreno arbitral. Pablo Esteves. Leonardo Mendoza. Y Fabio Alani. Pablo Esteves. De no muy buenos recuerdos. En el partido en Bahía Blanca. Contra Bahía Basket. Y en Santiago del Estero. Contra Kim. Estaban muy mal los arbitrajes. De Esteves. En aquellos dos partidos. Peñarón como visitante. Hoy regresan. Estos dos árbitros. Recordando que en el quinto y trascendental partido. Contra Bahía Basket. Y en los dos primeros partidos. Acá en Comodoro. No han sido seleccionados. En esos nueve árbitros. Ni Fernando San Pietro. Ni Fabricio Vito. No es rareza. Los dos mejores árbitros de la liga. Ninguno de los dos estuvo presente. En esos partidos trascendentales. Para la historia de Peñarol. Obviamente. El Coletel. Está en una temporada con Peñarol. Bastante negativa. Así que. Esperemos que hoy. No se haga ver. No se haga destacar. Como habitualmente lo hace. Y más. Con el equipo local. En una cancha con mucha gente. Y que cancha chiquita. Es donde habitualmente. Le dan un respaldo superior a él. Para manejarse. Y acomodar los partidos. Estamos en esta previa. Se está hablando mucho. Con el tema de la gente de Peñarol. Están hablando con los dirigentes de Peña también. Para ver cómo acomodan. Aquellos hinchas que quedaron. Del otro lado de la popular. Bueno. Ahí están intentando. Acomodarlos. Hay dirigentes que van. Que vienen. Han despejado un poco la zona. Bueno. Veremos. Veremos cómo se terminan de. De acomodar. Estamos en esta previa. Peñarol. Peñarol. Jugando. Tres siete triunfos. En la post temporada. Vamos a la radio. De vuelta con Fede Garrido. Y ya regresamos. Quedan siete minutos. Para que arranque el partido. Sanitarios Mañín. Lo que buscas. Lo encontrás. En la esquina de Francia y Mateu. Mejoramos presupuestos. Hacé tu consulta. Al cuatro siete cuatro cuarenta cuarenta. Metalúrgica Bonano. Líderes en calidad. Precio y atención. Ruta ochenta y ocho kilómetros. Seis y medio. Teléfono. Cuatrocientos sesenta y cuatro. Veintitrés noventa y dos. Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos. De martes a viernes de ocho treinta a trece. Y de dieciséis treinta a veinte treinta. Sábado corrido de ocho treinta a veinte treinta. Domingo de nueve a trece. Aprovecha la campaña de ciento cincuenta ofertas. De los ochenta operadores que componen el mercado comunitario. Enterate más en nuestro Facebook. Mercado Comunitario Central Oficial. Lecker Bar. Cerveza artesanal. Las famosas picadas. Crepes. Comidas alemanas y pizzas. En Garay mil cuatrocientos treinta y ocho. Si sos socio de Peñarol. Tenés un veinte por ciento de descuento. Tu lugar está en Lecker. Muy bien. En lo que respecta a la gente que recién se engancha. No está disponible Franco Giorgetti, pero sí cambiado. Estaba tomando lanzamientos al canasto chaqueño. La lesión que tuvo fue una luxación que justamente lo dejará por lo menos con setenta y dos horas en las cuales no podrá forzar mucho el brazo. Sí probaría el martes para llegar al juego tres. Adrián Bocchia hoy empezó, luego de lo que fue la quinesiología y el reposo por su desgarro, empezó a trotar, a frenar, a tirar en el polideportivo y estuvo entrenando ya segundo día de trote para Adrián Bocchia, que no llega a completar un partido de esta serie. Adrián Bocchia esperaría para ver cuál es la suerte de Peñarol de cara a la final de conferencia, si es que llega. Y después, por el lado de Comodoro, Pablo Rieti, resentido de su desgarro, desgarrado nuevamente en la misma zona, intentando hacer una bandeja. Aquí en el aro que tenemos bien cerquita va a estar el banco de Peñarol en el primer tiempo. Esa situación de juego lo dejó afuera de toda la serie, así que lo va a reemplazar el juvenil Joaquín Torp. Oriundo de Esquiel, 2 metros 2 para él, a la pivota, va a ser el jugador que lo reemplace en el viaje, hasta aquí, hasta Mar del Plata, o tenga que emprender la vuelta gimnasia. Peñarol se va mañana a las 11 de la mañana, va a hacer la vuelta de Peñarol, va a estar llegando cerca de las 3 de la tarde en el vuelo de la aerolínea Sol. Así que va a estar saliendo por Sol para en Bahía, y de Bahía a Trelew, y de Trelew a Mar del Plata, para hacer la vuelta lo más rápido posible. Hizo la ida y la vuelta por Sol. O igualmente hay un vuelo que va hasta Aeroparque a las 3 y cuarto de la mañana, llega a 5 y media a Aeroparque, y de ahí hay otro que sale C-45 a Mar del Plata. Pero bueno, quizás era un poco más difícil de combinar, y se defendía mucho de una buena combinación, lo cual igualmente no se da, o es difícil que pase. Más en ese momento, con tantos vuelos cancelados en el día de ayer por la neblina en Buenos Aires, era muy arriesgado, por eso Peñarol va por Sol, no toca a Buenos Aires, hace Bahía a Trelew y llega a Mar del Plata en horas de la tarde para descansar. El lunes aprovechar a entrenar un poquito, y el martes horario de partido para lo que va a ser Peñarol y gimnasia, juego número 3 con las entradas a la venta, sin todavía la terna arbitral designada para ese partido. Allí está Pablo Tevez, el colorado, que sale como árbitro principal, Leo Mendoza y Fabio Alaniz, los árbitros para el partido. De fondo, los piojos, obviamente, muy bien, el musicalizador aquí de Gimnasia de Grimas, que son sus fundadores, porque al día de ayer también, le clavó un bocurrí de los piojos de la vieja época, de los buenos temas. Así que seguramente los disfrutará también de amigos de Mar del Plata, que obviamente nos está escuchando, porque está teniendo seguramente otras situaciones a esta hora. Estamos en la radio por el 101.9 de Comodoro Rivadavia, único medio de Mar del Plata, aquí presente, junto a Peñarol, que viene la presentación olímpica, nos vamos a la radio por tres. Zona 112, centro de recarga de cartuchos y toners, servicio técnico, PC, notebooks, tablet, laboratorio exprés, venta de insumos y accesorios de computación, San Luis Casi Belgrano, www.zonas112.com. Si hay deporte, hay futuro. Fundación Ciudad Inclusiva, Carlos Chepi. Complejo El Galpón, invita a los hinchas de Peñarol a disfrutar de sus dos canchas nuevas de césped sintético. Venite a Libertad 5660 o reservá un turno al 4756926. Bien, aquí se está presentando ya poquito Peñarol, irá al Milrayitas a presentarse olímpicamente en conjunto del turno Rivero con Alejandro Constas, seguramente el primero en presentarse, pero la número 3 es su dorsal. La número 4 para Alejandro Díez, la número 5 para Fabián Zaddy. La número 9 para Luciano Mazzarelli, número 10 para Leonardo Gutiérrez. Número 11 para Martín Leiva. Allí también saluda Jerónimo Barón con la 19, Gabriel Fernández, Franco Giorgetti, Martín Ocimari, con la camiseta en otro lado, Peñarol se presenta, lo voy a Mar del Plata. ¿Qué pasa con Obras? ¿Qué pasa con Quilme? Bien, Martín, vamos a actualizar antes lo que está dejando la selección argentina de fútbol, que está venciendo 5 a 0 a Bolivia en el amistoso de preparación para la Copa América, tres goles de Sergio el Kun Agüero, en tanto que Di María convirtió en dos ocasiones, mientras está promediando el segundo tiempo, también hay que decir, en la otra llave de las semifinales de la Conferencia Sur, es victoria parcial de Obras Sanitarias, 35 a 27, 11 puntos de Selem Zafar. Solamente 24% de acierto para el cervecero, 10 pérdidas para horas, lo más destacado de la planilla entre el tachero y el cervecero. Hotel Marino, calidad y confort en una zona incomparable de la ciudad, Alem 3641, hace tu reserva al 451-4414 o visítanos en www.hotelmarino.com.ar Se vendrá, ahora sí, el saludo entre los dos planteles, Darla Gignalpa le pregunta a Franco Giorgetti cómo está, se hablan los dos así, casi contemporáneos, un poco más chico Franco, es cierto, pero estos jugadores han coincidido muchos partidos de Liga Nacional en el 40% de los C. Así, Consta tomando tiros al aro, y Peñarol depende mucho, el levantamiento en lo individual de Alejandro Consta, veremos cómo sale el base de Peñarol, Peñarol es chiste mucho, y González vuelve al nivel que le conocemos. También canta, canta y canta, no está llena la cancha, pero sí está en un 90% como el primer partido. Muy buena cantidad de público aquí en el estadio, está justo en el mar argentino, con la chance de hablar con Gonzalo García, largo y tendido, del otro lado está Peñarol, que está tirando al aro, todavía no está charlando con el Tulo Rivero, y con Leo Gutiérrez, y le iba a quedar en la última reja, antes de que arranque el partido. ¿Cómo están? La confedad es por tres, y seguimos. Doctor Fernando Daniel Fernández, cardiólogo jerarquizado, ahora también medicina ortomolecular, consultas en Gascón 2337, o al 494-3320. En el corazón del centro marplatense, se emplaza el Gran Hotel Miglierina, confort, servicio personalizado y profesionalismo, en Belgrano 2367, buscanos en www.miglierinahotel.com.ar Gervat es potencia y energía, Avenida Colón 4488, teléfono 472-2706, Gervat, distribuidor oficial de baterías Presto Light. Bueno, aquí ya no queda nada para que arranque el partido, se va a venir el juego, en un instante nada más, con la mascota, el cerito, esa especie de ñandu, que va y viene de un lado al otro. Comodoro ya sale, todo de verde, vivos, con rayas horizontales, en negro, buena casaca la de Comodoro, pantalón en verde, vivos blancos, para el equipo de Gonzalo García, Nicolás de los Santos, con la casaca 5 es el base, doble base para hoy, porque va con Santiago Escala, en la 9 será, reemplazante de Yatman, porque Yatman fue titular, en el primer partido, y otro cambio en el inicial, no sale Guaita, si sale Diego Cavaco, con San Franci como jugador interno, pone cuatro perimetrales, para hacerlo correr a Peñarol, esperemos si Emil Resita puede, correr de la misma forma, allí va, de cara al juego con, Martino Shimani en la base, 31, su dorsal, Fabián Sáde, la número 5, Alejandro Díez como alero, hoy número 4, número 10 para Alejandro Gutiérrez, número 11 para Martín Leiva, el Tule Riveros, el técnico Juan Manuel Gatti, y el asistente Peñarol, en la cancha, todo de blanco, y los celestes y azules, va a la feña nomás. Conseguí toda la indumentaria de Peñarol, en Atlantic Sport, Independencia 3131, en Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista, para el más rico desayuno, y los postres más deliciosos, la confitería Esquiara, en San Juan 2570, un lugar bien muy rayita, hace tu pedido al 472-2601, se vendrá al salto inicial, de Gutiérrez charla con Mendoza, Esteves y Alanín, con Martín Leiva, Alejandro Díez, que va también al sector defensivo, Peñarol va a sacar hacia, hacia el mar argentino, hacia Siba Peñarol, con la chance de saltar con Federico Aguerre, dos escuajas que se juntan, y he costado también en la selección argentina, ambos. Allí Aguerre charla un poco con Martín Leiva, claro, Aguerre es casi tan alto como Leiva, pese a que juega como alero. La tremenda altura, la del mendocino. Gana el salto inicial, Leiva y Aguerre, a Leiva ir seguramente sobre Diego Cavaco, o Diego, seguramente sobre Cavaco, así, intentando Peñarol luchar, con los cuatro perimetrales de Comodoro, ¿qué pasará? La puta es en la radio, el salto inicial lo gana, gimnasia, le pega, clase, clase que la toma, parecía falta de salir de atrás, es por robar de entrada, Fabián la tiene gimnasia a la mano de Los Santos, afuera para Cavaco, Cavaco abre el juego para Escala, Escala marcado por Martín Ossimani, va para adentro, Escala juega con Clancy, Clancy quiere volver con Escala, no puede, tiene que dejarle la pelota de Los Santos, allí la tiene Nicola, roba bien, salió y rebote para Leo, Leo juega con Ossimani, es por Robián Peñarol de la mano de los Ossos, quiere cortar el primer avance, mil recitas, allí adentro con el poseo lejos de Leiva, Leiva va contra Aguerre, allí lo va pasando Martín, hay falta Aguerre no cobrada, hay falta Aguerre, una, dos, tres, faltas, una de ellas la cobró Pablo Esteve, responde Peñarol. El Palacio de la Fruta, en el mercado comunitario de Peña y Tres Arroyos, puesto 58, variedad, calidad y la mejor atención, el Palacio de la Fruta. La tiene Leonardo Gutiérrez, quiere jugar afuera la pelota con Ossimani, no puede, lleva Leo, tira Sol para dos, largo, se lo levante para Clancy, se lo pone afuera, sí señor, otra ofensiva para Peñarol. Prex, gráfica integral, imprenta offset y digital, y Pulito Yrigoyen 1950, www.prex.com.ar La tiene Sadi, rompe bien la primera línea, se la da Leiva, Leiva, bandeja, malo de Leiva, pasó claramente, la tiene en sus manos de los santos, se pone con Escala, Escala juega adentro con Clancy, Clancy parece que camina, tira para dos, nada, rebote de Leo, Leo con Sadi, Leiva quedó atendido, Peñarol defendió con cuatro, y no le metieron puntos, muy buena defensa de Peñarol, le duele la cadera a Leiva, le pegaron en la zona de la cintura, va a reponer, Peñarol de costado del cancha, con Ossimani para Sadi, Sadi contra Scala, cantan y cantan los comodorentes, aquí la tiene Fabián Sadi, pasando con mucho fuerza de Scala, buena cortina de Leo para sacárselo de encima, Gutiérrez espera el balón afuera, no se lo dan, así que espera ahora Ossimani, y Sadi juega con Leo, le tiró la pelota afuera directamente, porque responderá la salida, comodoro, pero a cero, no hay emociones por ahora, 8.42, para terminar este primer cuarto, se ve en el de los Santos, pasa a mitad de cancha, lo enfrenta Sadi, abre el juego, Nicolás de los Santos picando lejos del aro, pone la pelota por el periódico, hacia Sadi, Sadi adentro con Aguerre, Aguerre contra Ossimani, allí va Aguerre, camina Aguerre, sí señor, oído Mendoza, muy claro, trae otro, reposeció a la Peña, primer minuto y medio, errores de un lado, errores del otro, muchas falencias, a la hora de atacar, con tremendas defensas, Peñarol defendió una pelota con 4, y no le convirtieron, allí la tiene Alejandro Díez, afuera con Leiva, Leiva se la quiere dar a Ossimani, no puede a Leossi, allí la tiene Gutiérrez, juega atrás con Ale, el granjero va para 3, 3, 3, 3, el fe de Peñarol, triple, en sandwichería, lo de Mario, probalo, si después me contás, avanza de los Santos, 3 a 0, gana Peñarol, lo tiene Clancy, afuera quiere jugar con Santiago Scala, lo abraza a Sadi, casi camina Scala, va para adentro, tira para 2, golazo de Scala, doble de Comodoro, se suspendió en el aire, usó el tablero como amigo, rebotó la pelota en el cristal, La esquina del mejor calzone está en Bolívar y Santiago del Estero. Vení a Les Amis y disfrutá nuestras variedades con precios increíbles. Les Amis, más de 30 años en la ciudad. En el segundo tiempo Martín sigue arriba el equipo Tachero, 37 para Obras, 30 para Quilmes. Erró el primero Nicolás de los Santos. ¿Desde qué zona tira el segundo? Desde zona 112, más de 10 años junto a vos, San Luis casi Belgrano. El segundo de los Santos adentro, tres iguales. Peñarol y gimnasia en paridad total, 7-25 para terminar el primer cuarto. La tiene Sadie, buena de Fabián. Camina, dice el árbitro. Sadie lo mira, se ve como diciendo, no me pareció. Parece que sí, que hizo un pasito de más Fabián. Se trae la reposición en conjunto. Comodorenzo, que va de la mano de los Santos. Allí la tiene el oriundo de Treleufe Vengera. Eso, brazo de los Santos. Falló la defensa de Peñarol en la ciudad. 5-3, gana Comodoro. Se viene Peñarol. Con los Simani y el balón. El Uruguayo. Carmo en mano viene, pasando la mitad de cancha contra de los Santos. Espera la cortina de Leiva. Aquí lo saca la Leo. Gutiérrez y el balón, la cortina de Martín. Aquí la pelota para Leiva. No pega Leiva y ahora corre Comodoro y agarrate con escala. Escala de vuelta con de los Santos. ¡Oh! Se le escapó la bola de los Santos. ¡Vámonos a Peñarol! Transportes en Maceda. Vehículos habilitados en media y larga distancia. Coche, cama y semicama. Teléfono 477-4879. ¡Ay, ay, ay! Alaniz dio vuelta al fallo. Acá la roba Leo Gutiérrez. ¿Qué es desastre que es Alaniz? Se ve en el Sadi. Sadi lo quiere encarar a de los Santos. No hay falta. Allí la tiene Sadi. ¿Será quiere dar a Leo? No puede. Fuera con Ale. Sí. Ale adentro con Leiva. Vamos. Allí la tiene Leiva. 1-1 contra Clancy. Quiere tirar. No puede. Camina de este Alaniz. Y no. No falle el Alaniz. Está con ganas de cobrarle cosas a Peñarol. Con una energía bárbara como uno que caminó a Leiva. Bastante discutible también. Está ahí 28 para terminar el primer cuarto. 5-3 gana Comodoro. La tiene de los Santos. Espera que se ubiquen las fichas de verde. Defiende la de blanco. Allí avanza de los Santos. En la zona de tres puntos. Va de los Santos. Falta. Quiere su destino libre. Red Atlántica. Comercializadora de productos y servicios de Claro. Direct TV y ADT. www.atlanticaservicios.com Allí va de los Santos. Tiene tres tiros libres. 5-3 gana Comodoro. 6-16 para terminar el primer cuarto. Una gran defensa de gimnasia en este comienzo del partido. Los Santos erra el primer libre. No puede convertir. Tendrá el segundo otra vez en sus manos. Nicolás. 6-16 para terminar el primer cuarto. Gana gimnasia sobre Peñalol. 5-3. El segundo de los Santos va adentro. Corto para gimnasia. Los Santos que fue juvenil. En el primer campeonato y único de Comodoro en la Liga Nacional. La 2005-2006 temporada. La cual ganó la final a Libertad. El segundo de los Santos queda corto. Los Santos tiró cinco tiros libres. Metió dos. Apenas. Y todavía la distancia de tres puntos para gimnasia. Se viene Ossimani. Contra el mundo. El Oso va... Oro de la Peña. Metalúrgica Bonano. Líderes en calidad. Precio y atención. Ruta 88. Kilómetro 6 y medio. Teléfono. 464-2392. Escala sale. Viene la presión para jugar con Clancy. Pelota adentro para escala. Doble. Doble. Descubrante. Otra vez más. Peñarol en la suda defensiva. Está encontrando huecos. Comodoro. Sabíamos que lo podría lograr ante la ausencia de Franco. Tiene en su mano Leo Gutiérrez. Va por el empate medio de tres. No. Ahora sí tira con marca encima. Leo nada. Revolta para Cavaco. Cavaco juega con Delos Santos. A correr Comodoro ahora. Ocho a cinco ganan los del sur. Cavaco fuera. Bien al sur. Porque los dos son de la misma conferencia. Sí la tiene. Delos Santos afuera con Aguerre. Revolta muy bien la primera línea. Cae sobre Oshimani. Falta. Profesiva. Rips Apagos. Desde 1995. Brindando servicio y seguridad. Rips Apagos. Avenida Colón 2537. Hace tu consulta al 499-5400. Oshimani y el balón. Va contra Delos Santos. Picando para la derecha. De la derecha a la izquierda. Pasan la mitad de cancha. Y se arma el Montevideano. Que está ganando por un triple. Comodoro va Oshimani para arriba. Falla. Me parecía falta. Acá no van a cobrar nada. Así la coroba. Zadis. Tremendo robo de Zadis contra Scala. A correr Peñarol. De la mano del Valle. Se prende en zona de tres puntos. Allí lo cortina Leiva. Allí va Fabián Zadis. Pelota para Leiva. La pierna de Peñarol. A correr Aguerre. Se viene a toda mar. Está Federico el Mendocino. Buscando la mejor opción ofensiva. En este caso Scala. Pasan la pista para Clancy. Clancy descarga en 45 grados. Conte los altos. Siete vuelve con Scala. Scala va para adentro. Tiene el tiro de seis metros. Lo toma. Va para dos. Nada. Rebote lo agarra Leiva. Le pegó. Ale diez. Ahí le quedó Scala de vuelta. Avanza de vuelta. Cabaco. Se lleva Cabaco. Gran pase para Clancy. Paul. Infracción sobre el dos. Libre para el norteamericano. Calzados Nicol. En San Martín tres mil setenta y uno. Calidad y prestigio en calzados y carteras. Calzados Nicol. San Martín tres mil setenta y uno. Un clásico de la ciudad. Y de Osemane y a Mendoza. Algo que hoy no va a pasar mucho. Que falta cuando fue hacia adentro. A Clancy con el primero. Rebote y sale. Ocho a cinco. Sigue ganando Peñarol. Sigue ganando, perdón, Comodoro. Pero. Gimnasia robó cuatro tiros libres. De los últimos siete. Allí va Clancy con Biertel de premio. El último que le quedaba. Nueve a cinco. Gana Comodoro. Lo hace Gimnasia. Ahora por cuatro. Cuatro minutos veinticinco para terminar el primer cuarto. Sale Alejandro. Diez muy marcado por Cavaco. Tiene falta. Le diez no le dan. Afuera para Osemane. Buscan el tiro tres de Leo. No pueden. Diez segundos para el tiro. Se tiene que apurar el oso. Se recuesta. Tira una faca para Leiva. Leiva. Agancho a Aurel de Peñarol. Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos. De martes a viernes de ocho treinta a trece. Y de dieciséis treinta a veinte treinta. Sábado corrido de ocho treinta a veinte treinta. Domingo de nueve a trece. Aprovecha la campaña de ciento cincuenta ofertas. De los ochenta operadores que componen el Mercado Comunitario. Enterate más en nuestro Facebook. Mercado Comunitario Central Oficial. Clancy otra vez bajo el aro. La vuelca ante Leiva. Está ganando Comodoro por cuatro de vuelta. Once a siete. Primer cuarto. Tres treinta y cinco para el final. Lo golpean todo el tiempo a Le Diez. Entre Cavaco y Clancy. El árbitro. Este es el principal. Se cobró falta a San Clancy. Es la tercera de Comodoro. Dos tiene a guerra. Reúna Clancy. Tres de Peñarol. Dos tiene Leiva. Uno Oximani. Pero el fondo de la cancha sacará. Fabián Sadi. Por el ciento uno punto nueve estamos. Único medio de Mar del Plata. Junto a Peñarol. Aquí en Comodoro de Rivadavia. La pelota es de Oximani. Lo están agarrando. Lo están agarrando. No sé qué. Falta. Dice Tevez. Responde Peñarol. La falta de De Los Santos. Y tras penalización el equipo local. Venía a los autoservicios Casablanco. Y encontra todo lo que buscas en electricidad e iluminación. A la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco. Ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visitados en Independencia Casi Moreno. Edison Casi 12 de Octubre. Y Juan B. Justo 5.758. Y acá Lani. Que son más marrachos. Se ríe Leo. Estos son los partidos visitantes. Acotumbrarse. Cobró ofensiva de Leo Gutiérrez. No estaba para nada. Habían pasado De Los Santos. Se le puso adelante y le cobró ofensiva. Bueno. Allí se viene De Los Santos. Juega el mano a mano Clancy contra Leo. Allí va el Oso Sam. Va contra Leo. Se lo lleva puesto. Tiene para dos. Doble. Con uno. Gana Gimnasia. 13 a 7 sobre Peñarol. 3 minutos 15. Falta para terminar el primer cuarto. Y el culo Rivero. Sí, de menudo para vender. Tenés un minuto. Usalo para buscar tu propio espacio junto al mar. Alonso Chapadmalal Terrenos. Búscanos en alonsochapadmalal.com.ar o vía Facebook. Lekker te invita después de los partidos del campeón a cenar en Garay 1438. Las mejores picadas con el sabor incomparable de sus cervezas artesanales. Si sos socio de Peñarol o mostrando tu entrada, tenés un 20% de descuento. Tu lugar está en Lekker. Juan Manuel Landa te ofrece a copio seguro todos los materiales para la construcción con precios congelados. Juan Manuel Landa. Champañé y San Martín. 477-17-17. Muy bien. Primeros aspectos positivos para Gimnasia en el primer cuarto. Lo traía bien Peñarol. Hasta el 9-7. Lo había maniatado. Gimnasia. No salía en ofensión, pero sí en defensa. Había errado mucho Gimnasia. Pero apareció clancho. Con una volcada y un gancho sobre Le Gutiérrez. Para sacar una diferencia de 6. Que no quiere que se quiera mucho más Estules Rivero. Por eso ha pedido tiempo muerto. Gimnasia está jugando al full. No, al medio full. Al full en defensa. Si lo cobran, lo cobran. Si no lo cobran, no lo cobran. Y por ahora no se está cobrando mucho. Por eso es muy dura la defensa de Gimnasia. Es acertada, es cierto. Pero está contando con el niño arbitral para que así sea. De esa magnitud de la defensa. Pues Peñarol se tendrá que adaptar para en el partido tener algún tipo de chance. La tiene Oximani. Adentro con Leo. Gutiérrez quiere jugar con Leiva. Allí hace la mague Martín. Martín afuera con el 8-7. Segundo para tiro. La tiene Leiva. Falta. Junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol. Expreso Diagonal. Gaboto 66-54-8-1-1-6-9-3. Le da la línea Leiva a Martín por dos libres. Sus primeros de la noche. Los primeros libres del conjunto. El primero. 2-56 para terminar el primer cuarto. Gana quizás sea 3-7. Aquí va Martín Leiva. La tira el primero y rebote y sale. Libre más Leiva. Esperemos si Martín puede concretar en esta excursión a la línea. Metiendo uno. Estamos bien Martín. Ahí va. La número 11. Suor Cal. Lo va 101.9. Lo Martín es claro. Nueve temporadas más de 6-7 Martínez. Recorriendo el país del mundo con Peñarol. Tira el segundo y lo falla. El rebote de San Clancy. Porque juega con Níquel Ángel Santos. Y a correr Comodoro lentamente. Pasa a mitad de cancha. Juega con Clancy. Clancy con Cavaco. Cavaco descarga con Digo Guaita. Y te busca con Digo Santos. Ahí está la pelota para Clancy. Y se la revisa. Que con falta. La tercera de Leiva. Plan Chevrolet. La forma más fácil de llegar a tu cero kilómetro. 100% financiado. Y con importantes bonificaciones. Consultalo a Jorge Videla al 154-5497-99. Comar Automotores. Clancy a la línea entonces. Tres faltas para Leiva. Tira primero Clancy adentro. Comodoro empezó a agarrar confianza. Algo que no le pasó nunca en la serie a Comodoro. En este caso la empezó a agarrar en este primer cuarto. En este quiebre que está logrando por ahora. Dejando a Peñarol unido en defensa. No puede atacar en mil recitas. Defiende con exceso de vehemencia a Comodoro. Y por ahora lo maniaza. 15 a 7. Gana gimnasia. Gana por 8. La tiene Alejandro Díez. Le quiere postear contra Digo Cavaco. Ahí va. Ale Parador. Rebota y sale. Rebota. Y lo quieren pelear todos. Lo gana gimnasia. A correr de los santos. Con la marca de Oximania. Fuera con Cavaco. Cavaco adentro con Guaita. Falta, dice el árbitro. Dos libres para el Deportivo Roca. Seguir disfrutando del básquetbol. Antes y después de los partidos. En La Musa. Almacén de pizzas. En sus dos direcciones. O la barría 3.133. Y Santiago del Estero 3.475. Delivery. Al 4.51. 92. 92. Y 4.93. 3.70. 70. Guaita tira el primero. Y lo falla. 15 a 7. Gana. Comodoro sobre Peñarol. Gana por 8. Tiene un libre más. Guaita. Allí va el 25. Lanza. El segundo va adentro. 16 a 7. Comodoro ya lentamente quiere acercarse al doble dígito de diferencia. Peñarol no ha podido encontrar las bases ofensivas. Veremos si ahora sí lo logra con Leo. Gutiérrez contra Guaita. Y acá. Esteve le cobra ofensiva. Ale 10 contra Cavaco. Betra Ascensores. Ingeniería al servicio del transporte vertical. Alberti 2852. 495. 6760. Betra. Arroba. Spilly.com. Punto ar. Ascensores de última generación. Betra. Su mano se escala. Tiene el balón en su poder. Y juega afuera con De los Santos. De los Santos lo pasa. Allí Clancy. Agaín Fernández. Dos libres para Clancy. Sigue. Ganando gimnasia en el poste bajo. Desde el poste bajo hacia adelante. Y en la muy buena defensa que está logrando. Lo está complicando Peñarol. ya, ahora con la chance Clancy de tener doble dígito en la diferencia tira el primero Clancy, rebota y entra, punto de gimnasia que ahora gana 17-7 acá la primera, el Luz de Ventaja 10 puntos arriba, Comodoro 2 minutos para el final del primer cuarto El Mar del Plata torresiliva.com su mayorista Al nuevo segundo gimnasia que ha errado mucho, desde la línea de libres, 7 lanzamientos simples cerrados en este primer cuarto, la distancia sería mucho mayor, gana por 10, gimnasia atiene Ossimani, va contra el Mundo el Oso, erró rebote, va a parar a manos desde los Santos, se viene gimnasia de vuelta allí con un minuto 35 para el final del primer cuarto avanza Clancy, se la da Cavaco el exjugador de Olímpico de la banda se la termina dejando a Clancy, Clancy contra Gaby Fernández chocan en el mano a mano, ahí va Clancy, tira para dos nada, rebote lo que asistió a correr Peñarol de la mano de Alejandro Constant, buscan a Leo Gutiérrez Leo contra el Mundo, así va Leo buscando a Teca Baco allí juega afuera con Constant y se tira para tres, erra y el rebote se va afuera, corresponde a gimnasia Faustino, almacén de carnes te esperamos en Urquiza, casi Juan Bejusto también tenemos menú para celíacos Faustino avanza gimnasia de la mano del hijo de los Santos y el balón la pelota se la quieren dar a escala que sale de las cortinas allí va Cavaco que se la quiere dar a Clancy no puede allí Cavaco se queda sin pique casi la pierde, se la dio de los Santos casi en mitad de cancha que te viene acercándose a la zona de castillo con Guaita Guaita contra Ossimani claro, se da cuenta quiere poner la flota abajo la pierde Guaita la vuelve a recuperar tira para dos vaya, rebote para Ossimani pierde Peñarol por diez quedan cuarenta segundos para el final allí la tiene Leo Leo a la carrera no tira de tres hace las cosas allí va Ale tira para tres tres es lo que ya no empezó por la siete con la gimnasia 17 a 10 quedan veinticinco segundos para terminar este primer cuarto es que avanza esa escala jugando el mano a mano el face to fail ante Ossimani abre el juego para Guaita Guaita se la queda adentro a Clancy pero no puede Guaita con Cavaco Cavaco espera todavía no se la acerca a nadie así se la da Guaita casi la recibe con la cara se la roba se la da a Contal ocho segundos finales tira la exacatra allí se va a Contal contra el mundo es una mague y otro se la dio a Gaby y Gaby abajo del aro se le escapó la pelota por Dios escala tira la trámite de cancha pega en el tablero y sale terminó este primer cuarto gana gimnasia sobre Peñarol 17 a 10 en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco se ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Torres y Liva su mayorista bazar homenaje limpieza perfumería Rivadavia 3663 475 2444 torresiliva.com su mayorista TOT presenta su nueva colección de invierno 2015 en su línea deportiva lo último en diseño de nuestra ropa deportiva con materiales únicos para sentirse cómoda a la hora de salir a ejercitar TOTE cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda los martines elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguirlos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en WMS siguen ahí Wilmar del planta muy bien mejor gimnasia en este primer cuarto 17 a 10 arriba para figura casi preponderante de Sam Clancy el interno debajo del aro hizo estragos cuando le salió Leiva tres faltas personales ganó dos puntos cuando vino Gabi también pudo hacerse fuerte allí y ha sido el problema sin solución para Peñarol que se preocupó mucho y bien por los perimetrales es cierto Peñarol defendió bien otra vez a los perimetrales de Comodoro no los dejó jugar porque hoy está perdiendo Peñarol porque no convierte desde afuera está recibiendo mucha fricción del lado de Comodoro es cierto que por ahí excediendo el reglamento pero no se ha adaptado Peñarol a eso está más protestando ese tipo de infracciones que intentando jugar quizás si hubiese entrado la Gaby Fernández la diferencia de 5 era un poco injusta pero bueno falló en el final y la diferencia que está puesta en 7 puntos se viene Peñarol para Alejandro Conzart con el ingreso de Lucho Mazarell en la cancha allí para Lucho la tiene 6 metros ¡Va! ¡Va! ¡Va Peñarol! Orglas el laboratorio óptico presenta sus lentes progresivas fin 180 grados visión periférica una perfecta combinación de estética y comodidad visual consulte a su óptico de confianza Orglas avanza Huayta tira de 3 nada rebote en Mazzarelli más chiquito de la cancha lo tomó pierde por 5 Peñarol 9 minutos 20 para terminar el segundo cuarto Costa y la pelota intenta cortinarlo para que salga Mazzarelli a recibir de vuelta está Costa con la pelota se abre Costa juega con Gaby Gaby casi la pierde se la da Mazzarelli 9 segundos 8 horas 7 la tiene Mazzarelli vuelve con Gaby la catapulta de 3 salió de adentro que mala suerte un minuto que ha bajado desde el segundo cuarto gana Comodoro 17-12 Cavaco y el balón afuera la pelota con Scala Scala tiene la pelota de su poder vuelve con Clancy Clancy lo intenta ubicar a Scala pero le marca línea de pase Costa también lo marca pero lo deja recibir igual Scala tira para vos queda corto el rebote de Costa se le escapa Costa Costa querido ahí la tiene está con Tis un poco más y dale vamos juega a cabeza Villarol espera con Mazzarelli Alejandro 10 Gutiérrez y Fernández allí avanza Mazzarelli la tiene Lucho hace la magra para adentro de esa línea no de esa línea no de esa línea que hubo falta lo empujó Nicolás de los Santos con 8.35 para terminar el segundo cuarto en la primera falta en este segundo partida al Pará Gimnasia la segunda de Nicolás de los Santos sale Clancy extenuado la figura de este comienzo del partido la cancha Federico Guerre Costa se la regaló de los Santos ¿qué hizo? se la regaló en un saque lateral a lo bajo que está consta es una cosa increíble doble para Gimnasia que gana por 7 esos errores no se pueden permitir si la tiene Gaby Ferrande va de 3 3 es peñarol triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás avanza escala pierde Peñarol por 4 19 a 15 Cavaco marcado para Alejandro 10 la pesta afuera para escala escala se la queda de adentro Aguaita no puede allí más atrás para Cavaco quedan 6 segundos quedan 5 para el tiro va Cavaco de 3 cordillo va Peñarol va a ver la defensa Alejandro 10 recupera Peñarol que pierde por 4 7.50 euros para terminar el segundo cuarto si hay deporte hay futuro Fundación Ciudad Inclusiva Carlos Chepi avanza se viene Mazzarelli corriendo para el carril derecho Lucho que no pone segunda vuelve atrás el juego para Cavaco y juega con Gutiérrez Leo atrás con el uruguayo Osimani 10 segundos para el tiro también en zona 3 puntos Osimani va para adentro contra el mundo descargó atrás pase muy malo para Mazzarelli correca toca se meta de cancha tiró de 8 metros Lucho corto rebote el uruguayo así la tiene el uruguayo Peñarol tiene avance todavía por jugar así la tiene el uruguayo tira para 2 foul no cobran el rebote le queda a Comodoro con la guerra guerra que juega lo cortó bien Gaby frenó la acción ofensiva gana por 4 Comodoro 19 a 15 bajó las revoluciones pide el culo Rivero de un costado 7-17 para terminar el segundo cuarto veremos que vuelve Clancy sí ahí vuelve Clancy hoy con 8 puntos 3 rebotes en el inicio del partido lo sigue Los Santos con 6 por Peñarol fue repartido todo los 3 puntos de Conta de Ale 10 y de Gaby Ferranes con su triple cada uno son los más destacados después bastante repartidito el goleo así la tiene Cala tira para 2 la hizo muy bien Cable de Julinense que una vez más distancia su equipo gimnasia sobre Peñarol 21 a 15 avanza Consal por ahora no pudiendo con escala allí va Consal abre el juego él espera que salga a línea 3 puntos Gaby así la tiene Fernández antes de Clancy va Fernández va abre Peñarol Justiniano Restaurant pescados mariscos pastas caseras carnes Justiniano Restaurant en Juan Bejusto y Alvear hace tu reserva al 4808098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención avanza Massarelli va a lucho contra el mundo quiere tirar igual la regala a los Clancy error infantil de Massarelli pasa de largo de los Santos va contra Leo faul infracción de Gutiérrez sobre de los Santos y ganando por 4 Comodoro 21 a 17 tiene 2 libres 621 y 1 para final del segundo se lo ha emparejado desde el juego Peñarol lo está peleando un poco más se ha abierto mínimamente un poco más el aro más ya que el primer cuarto fue muy malo que era lógico que se puede abrir un poquito más en el segundo cuarto pero lo está peleando un poco más ha dilapidado una chance clara Peñarol pero Comodoro también está rando mucho libres error bastante libres ahora el primero de los Santos queda corto gimnasia es el sexto libre que falla en el partido otra vez de los Santos 621 para final segundo cuarto 21 a 17 otra vez de los Santos adentro con muchísimo descalzador pero va igual 22 a 17 tras por 5 Comodoro que había terminado el primer cuarto en el partido pasado pero a favor de Peñarol así la tiene Consad recibe el ex obras va para adentro juega atrás con Ale Ale 10 tira para 3 con marca encima erra el rebote fue para Aguerre una vez más se viene Nicolás de los Santos buscarán en el mendocino Aguerre esta acción ofensiva atrás para Jantz que está en la cancha y marcado por Osimani así la tiene escala con la marca Alejandro Consad se va cayendo Consad igual regresa y juega con Clancy Clancy para 2 doble de gimnasia Gisur la mejor calidad de enfiambres y lácteos polirubrio carga virtual y precios al por mayor abierto todos los días de 8 a 22 tejedor esquina Rajón avanza el Semani buen pase para Ale 10 no puede tirar el 3 puntos está complicada la ofensiva se la gana Ale Ale arriba bandeja doble de Peñarol que otra vez se pone a 5 5 minutos 20 para terminar este primer tiempo la grande gimnasia de Comodoro aquí en el sur de nuestro país bien cerquita del mar argentino sí en el socio fundadores estamos 24 a 19 gana gimnasia de Comodoro sobre Peñarol segundo punto de esta semifinal de conferencia si la tiene clase se la robó bien Massarelli completa robo Alejandro 10 atacan 3 contra 2 la tiene Lucho falta durísima Alanis Alanis cobra falta común claramente cortó la jugada sin querer jugar el balón deliberadamente en un ataque 3 contra 2 le vendrá la salida para Ossimani jugando fuera para Massarelli ahí la tiene Lucho lo empuja Scala no lo puede agarrar Massarelli con Gaby se escapa la pelota la pérdida Peñarol allí se viene a Guerre una vez más ataca a Guerre juegan atrás con Scala Scala se le escapa el balón responde a Peñarol la salida que pierde por 5 problemas con tus frenos frenos Darío Junior tiene la solución Belgrano gira Victoriano Montes consultas al 155 29 55 52 frenos Darío Junior avanza Peñarol 440 para terminar este segundo cuarto le dan a Gaby el tiro lo toma queda corto rebote fue para Nicolás de los Santos avanza nuevamente el conjunto Comodorence avanza con el jugador número 1 Nicolás de los Santos se viene el ataque estacionado para gimnasia con Scala Scala pasó contra toque bien que lo hay bola lo de Scala pobre de gimnasia saca 7 y de minuto Rivero Estacionamiento Salta abierto las 24 horas en Salta 3052 estadías mensuales desde 170 pesos teléfono 155 387 018 librería El Negrito de Daniel Sirocinski abierto de cierta 20-30 horas en su esquina de Independencia Castelli teléfono 474 87 94 asegura tu casa auto comercio con Fabián Pombo miembro del grupo asegurador la segunda Uemes 4822 teléfono 489 4479 Lo está encontrando el avance Peñarol el ataque la claridad ofensiva no va a la línea apenas fue dos veces con Leiva después no fue más no está forzando no está buscando tampoco Simani que fue la gran figura del primer partido hoy no lo está buscando en esa situación de goleador tampoco Fabián Sadi que jugó el primer cuarto y después se fue al banco de los suplentes por ahora está siendo absorbido por la dura defensa de Comodoro Peñarol con malos porcentajes en doble 5 de 12 por ahora bajo el porcentaje de cancha del equipo del duro Rivero y con eso con las pocas idas a la línea le va a complicar y mucho para notar Malti Gimnasia toma acciones ofensivas importantes por ahora apareció Scala y eso le da aire a Comodoro que gana por 7 si viene Peñarol que saca del fondo de amor a Fede Goyena Group de Mario Goyena Ingeniería y Servicios consultas al 154-38-28-00 o a goyenagroup.com.ar Avanza Simán pasa pista de cancha y juega contra de los Santos hay falta hay falta si el señor la cobró a Fede la tercera falta de Comodoro veremos si es de Nicolás de los Santos la tercera tendrá que ir a la cancha el cabaco de Gonzalo García Gonzalo García que tuvo 3 ascensos 3 títulos de TNA y allí lo saca de los Santos complicado con su tercer infracción personal después de la cancha saca Mazzarelli Comodoro allí todo verde y negro quedó allí con Escala y Jatman en la media cancha Ocimani le dio un pase a la cabeza al E10 rebotó en su cabeza y llegó hasta Jatman avanza Comodoro ahora atacan los de verde y negro afuera la pelota para Aguirre descarga con Jatman allí va el Carmen de Patagones lo enfrenta Alejandro Díaz la puso adentro con Cavaco Cavaco doblemente marcado tuvo que jugar con Jatman grande carga para Escala 3 títulos de Comodoro venía a punto sur y encontré el complejo más moderno de la ciudad canchas de básquet fútbol bowling restobar Martínez de Oz 2079 gana por 10 Comodoro nuevamente 29 19 gana el menzana la tiene en su mano Sosimani falta no cobrada se va solo escala la pelota se la dan a guerra guerra bandeja doble Comodoro arriba por 12 la casa del lubricante San Juan 2556 filtros de aire aceite y gasoil aditivos cajas diferenciales y engrase la casa del lubricante San Juan 2556 cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda y los Martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguilos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en web sigará y Mar del Plata Allí clan se tira y convierte el goleador que está a primera mitad Allí se viene Mazarelli quería tomar el lanzamiento y fallaba hubo falta antes habrá que reponer Peñarol Allí se va a entrar con el avance estacionado el equipo del Tuller Rivero pierde por 15 el negocio de ponerse a 10 y terminar el primer tiempo así la tiene Mazarelli que está en zona de 3 puntos Lucho va a tirar ahora de 6 metros cerró rebote para Jatman que viene Comodoro con Scala Scala pasa mitad de cancha abarca la jugada Corno y allí va Comodoro avanzando lentamente Scala sabe que ahora tiene juego en su control tiene Scala el tiro de 3 en Mar del Plata torresiliva.com su mayorista Javi el balón ahí va pasando mitad de campo 37-19 gana por 18 gimnasia ahí tiene Fabián va por fondo de cancha descarga con Gaby Gaby parece falta de Gaby no la cobran allí va Gaby arriba rebote se queda finalmente Peñarol porque hay falta de un hombre de gimnasia somos el club con más hinchas ahora seamos el de más socios llamanos al 491-3378 y asociate a Peñarol allí va a ir Aldriz a la línea contame Gonzalo en Mar del Plata que pasa en la otra llave en Obras Quilmes bien Martín hay que decir que Quilmes se puso por delante impensando a jugar el último cuarto faltan 5-32 y ahora Obras es el que lo da vuelta 58-53 hay que recordar que en el tercer cuarto dejó el juego por 5 faltas Walter Baxley que está teniendo una mala serie frente a Obras que recuperó un poco el liderazgo 58 para Obras 53 Quilmes Ale Diez aquí Errol primer libre 37-19 gana Comodoro por 18 metió 13 puntos Clancy gran figura en esta primera mitad la primera mitad pasada el primer partido metió 17 Clancy Ale Diez tira y falla de vuelta Comodoro se viene con Scala ya están on fire los muchachos de Comodoro Scala y Clancy las dos grandes figuras de Comodoro en este cuarto para estar al frente Peñaroy mandó de vuelta a la cancha Ale Diez y Asimani la bola es y Gutiérrez claro está que Bande Aguerre lo hizo saltar a Soleo sobre él falta del parco Juárez tendrá la salida Aguerre no tira Laró porque Comodoro no lo puso en penalización a Peñaroy sacará desde el fondo de la cancha Santiago Scala eligiendo la figura Lobo Gris es una prenda en este día del padre que se acerca allí en Caray Güemes bien junto a Peñaroy vaya donde vaya juegue donde juegue como los Martínez claro está con la 101.9 losmartine.com allí la tiene Cavaco gran pase para Clancy Paul y Noble para Clancy Gomería D'Amico neumáticos y servicios las mejores marcas Pirelli Michelin Goodier calidad en precio atención en la esquina de Chaco y Juan Bejusto nos especializamos en tu 4x4 Gomería D'Amico 1 minuto 48 para terminar el primer tiempo cara a Comodoro por 20 pidiendo le pagar a Peñarol las ausencias confiado gimnasia de la mano de Clancy sigue sumando Sam queda corto igualmente gran figura Clancy 15 puntos 1 minuto 44 para terminar el primer tiempo la tiene Sade y va Fabián Mandeja error rebote para Cavaco una de las peores actuaciones ofensivas de Peñarol en el último tiempo apenas 19 puntos en 19 minutos falla tira falla no Peñalano bien desaparecido en la serie la tiene Ossimani avanza pasa a mitad de cancha enfrenta el campo ofensivo juega con Leo Gutiérrez tira de 3 3 el triple de Peñarol triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás con el triple de Leo Peñarol ahora pierde por 17 todavía muy lejos en el marcador 1 minuto 19 para terminar este primer tiempo cantan los mil recitas que se acercaron hasta Comodoro hicieron 1600 kilómetros para estar con su Peñarol querido lo va a perder por 17 pero tiene un libre ahora Gutiérrez para ponerlo a 16 agentes lo insulta Leo Gutiérrez ya deliberadamente lo insulta Leo ya como como canto principal igual primero fue el insulto para Leo él tiene exclusividad de insultos aquí en Comodoro Rivadavia vendemos porque hay minutos de Gonzalo García tenés un minuto usalo para buscar tu propio espacio junto al mar Alonso Chapadmalal Terrenos buscanos en alonsochapadmalal punto com punto ar o vía facebook Juan Manuel Landa te ofrece a copio seguro todos los materiales para la construcción con precios congelados Juan Manuel Landa Champañez San Martín 477 1717 Héctor L. Villar acopio de cereales e insumos agropecuarios Héctor L. Villar 4819333 líneas rotativas Juan B. Justo 5.972 Muy bien Muchachos Mar del Plata ¿Cómo está llegando todo por aquí? Muy bien Martín excelente hasta ahora la transmisión desde socios fundadores actualizamos el juego en el estadio de Libertador se pone en juego Quilmes 62 obras 59 el cervecero 318 para terminar el partido en lo que también ya hay final el amistoso internacional de la selección argentina y la victoria 5 a 0 ante Bolivia 3 goles de Agüero y 2 de Di María Allí Bair Gutiérrez pide que sequen el piso Allí los chicos que se acerca Alaniz Alaniz habla con Gonzalo García y Gonzalo García se está quejando es realmente un chanta esperemos que no lo esté haciendo el apoblaco que está ahí charlando justamente con Fabio Alaniz que esta temporada se desgarraron un partido de Peñarol no me acuerdo ahora con seleccionó el árbitro algo que muy poca vez se pasa y terminó San Pietro solo dirigiendo ahora lo recuerdo bien el partido solamente Gonza se acordará de con quién fue el partido seleccionado Alaniz se va a venir el libre de Leo jugada de 4 puntos puede convertir Gutiérrez para frenar la andanada como Dorense o por lo menos pararlo un poco fue lo que ha sido la tremenda cantidad de puntos que le había sacado en muy poco tiempo jugada de un clancy que están en un momento tremendo allí va Gutiérrez en la zona de sentencia va Leo tira libre rebota y entra a punto de Peñarol y ahora está perdiendo por 16 lejos en el marcador veremos si puede acercarse antes de que termine el primer tiempo queda un minuto 15 para que esto finalice allí se viene Santiago escala espera clancy también lo hace jatman escala no se la presta nadie es un partido bárbaro por ahora jatman y el balón el de carmen de patagüeres juega con la guerra guerra y choca contra Leo se lo saca de encima tira para dos rebota y sale rebota y que pasó todo de largo y le agarró a Le 10 a Le 10 con Fabián y la marcianita invita a los hinchas de Peñarol a su histórica sucursal de Colón 3.232 casi independencia pizzas minutos empanadas y los clásicos marcianitos también delivery al 479 5535 ya que este por las dudas no sea cosa que Peñarol se acerque mucho cobró una falta imperceptible sobre clancy Javi Fernández se lo queda mirando diciendo que localista este que localista es pierde por 14 Peñarol no tenga miedo Pueblo pierde por 14 gana bien Comodoro lleva clancy tira primero de la mente 15 arriba gimnasia 29 segundos para terminar el primer tiempo allí la pelota va a ser otra vez para San Clancy se la entrega Leonardo Mendoza pantalón negro camiseta gris con mangas negras para el árbitro tira el segundo convierte Clancy gana gimnasia 41-25 arriba gana por 16 se va Gaby Fernández muy enojado con la perna arbitral vuelve Luciano Massarelli Peñarol atacará justamente con Fabián Sadi Martino Simani Luciano Massarelli Leo Gutiérrez Alejandro Díaz y avanza Sadi espera que se acomode su compañero 20 segundos para el final del primer tiempo gana Comodoro 41-25 la tiene Lucho lejos del aro 13 segundos 12 ahora la pide Leo no se la da 6 segundos ahora también veremos que hace Massarelli recarga con Sadi una magia Sadi pero Fabián afuera la pelota tocó varias veces en el área y salió la tiene escala escala Joaquín Comodoro Rivadavia Garacín Nacienda Losor Peñarol 41-25 en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Torres y Liva su mayorista bazar homenaje limpieza perfumería Rivadavia 3663 475 2444 Torres y Liva punto com su mayorista TOTE presenta su nueva colección de invierno 2015 en su línea deportiva lo último en diseño de nuestra ropa deportiva con materiales únicos para sentirse cómoda a la hora de salir a ejercitar TOTE cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda Los Martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguirlos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir el Lobo Gris en WM Cigaray Mar del Plata se terminó aquí el primer tiempo gana gimnasia sobre Peñarol ganó los dos cuartos muy claramente 17-10 el primero 24-15 el segundo para totalizar 16 puntos de ventaja 41-25 resultado parcial para los comodorenses vamos con la síntesis lo más destacado después de estas dos de Fede Garrido allá en Mar del Plata bien repasamos Martín lo más importante en lo numérico en este primer tiempo donde gimnasia alcanzó 41 puntos con 17 de Sam Clancy el goleador del partido hasta el momento 5 de 7 en dobles y 7 de 10 en libres para el extranjero además de 4 rebotes también Santiago Scala sobresalió en el goleo con 14 puntos 6 de 10 en tiros de campo 7 puntos para Nicolás de los Santos 2 puntos para Federico Aguerre 1 para Diego Guaita en tanto que Diego Cavaco y Leonel Shantman no anotaron para el conjunto local en tanto Peñarol 25 puntos para el equipo marplatense el goleador con tan solo 6 puntos es Leo Gutiérrez con 1 de 1 en libres 1 de 2 en dobles y 1 de 2 rebotes y 2 asistencias para el capitán de Peñarol 5 puntos para Alejandro 10 y 3 rebotes 5 también para Gaby Fernández con 2 rebotes en tanto que Martín Ossimani 2 puntos Ale Constat 3 Fabián Sadi no anotó Lucho Mazzarelli 2 puntos y Martín Leiva que jugó solamente 7 minutos por haber alcanzado rápidamente 3 faltas personales 2 puntos para el pivote Peñarol muy bien lo destacado Sam Clancy 17 puntos 7 de 10 en libres 5 de 7 en dobles para Sam que además le agregó 4 rebotes y 1 asistencia en la gran figura también se suma a esta estadística en buen nivel Santiago Escala Comodoro lo pone de titular Escala lo pone de titular también a Diego Cavaco y eso le ha traído su dividendo Escala 14 puntos 4 de 6 en dobles 2 de 4 en triples de esa fue Escala también entregó 2 asistencias no descansó ni un minuto en gimnasia fue el único jugador que no descansó jugó los 20 Escala porque jugó muy bien y hasta pudo cubrir un mal partido de Nicolás de los Santos que empezó bien después se desdibujó y cometió la tercera falta personal que lo obligó a salir en el equipo de Gonzalo García primer cuarto donde Peñarol pese a no jugar bien pese a estar lejos desde el juego lo había mañatado los primeros 5 minutos no lo había dejado fue ese 9 a 7 parcial con el que ganaba Comodoro estaba muy incómodo gimnasia bueno solo le duró 5 minutos porque empezó a jugar Clancy y debajo del aro hizo desastre quizás defendió bien Peñarol porque 17 puntos en el primer cuarto con toda la presión que tenía gimnasia que se iba a venir como una tromba estaba bien el tema es que metió 10 puntos nada más en la primera mitad muy poquito para el elenco Comodorense apenas 10 unidades para el equipo del del Tule Rivero y también arma ofensiva esa queja por la inconstante las constantes faltas no cobraba si demás le hicieron irse de partido no jugó para Simani no jugó para Sadi no pudo habilitarlo a Le Gutiérrez no tuvo una buena noche no tampoco pudo portar nunca situación de falta para ir a la línea apenas dos tiros libres tiró entonces pasó ese primer cuarto lo peor que le podía pasar a Peñarol era entrar con una desventaja de 10 puntos bueno los 10 puntos los tomó fácilmente Comodoro de más que tiró hasta 18 de luz la ventaja máxima de Juego con una escala tremendo ya abierto en la zona de 3 puntos Peñarol del otro lado no podía contestarle con ningún tipo de ofensiva clara y Comodoro entre clase y escala le alcanza por esta muy mala noche ofensiva Peñarol dice esta noche si me alcanza con escala y clase y alguno más que se sume a la fiesta hoy Peñarol no está bien ofensivamente por eso con poquito gimnasia le sacó mucha pero mucha distancia en este primer tiempo gana por 16 podría haberlo cerrado un poco mejor Peñarol en el final 5 puntos de Leo evitaron que la distancia se estire a 20 veremos si puede arrancar bien el tercer cuarto y achicar a 10 rápidamente de ahí veremos si gimnasia está sabillo un poco por ahora en el superior a Peñarol y quiere ir a Mar del Plata uno a uno Deporterapia del Estero del Estero tres mil cuatrocientos setenta y cinco delivery al cuatro cincuenta y uno noventa y dos noventa y dos y cuatro noventa y tres setenta setenta las mejores las mejores las mejores lajas y piedras encontradas en Bugna Piedras en su única dirección Juan Bejusto gira Chile teléfono cuatro setenta y cinco dos seis cero cinco siempre junto al deporte de la ciudad muy bien vamos a Mar del Plata por cuatro Fede Garrido con Salacar con las novedades y mucho más Macundo Beach Brownsen y la Costa Conservas Puglisi Alimentos Naturales Alimentos del Mar Puglisi Centro Comercial Puerto toda la frescura en conserva de pescados y mariscos vení a los autoservicios Casa Blanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz autoservicios Casa Blanco ágiles rápidos y con el más amplio surtido visitalos en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de Octubre y Juan Bejusto cinco mil setecientos cincuenta y ocho Cuando ya no te respondan las piernas empieza a hablar el corazón Open Sports supera tus metas Lo que es el infartante final del segundo punto de la conferencia norte en el templo del rock ganaba Quilmes por tres puntos sesenta y siete sesenta y cuatro con dos libres de Bildosa que ayer noche tuvo fiebre que no había jugado pero claro el base Junior Sequeira de buen partido le agarró un tirón no le quedó otra ramela que poner a Bildosa afibrado y débil metió los dos libres ¿Y qué pasó? ¿Para ganaba Quilmes por tres? ¿Faltaban siete segundos? Apareció Fittipaldo eje de cancha y convirtió un triplazo para poner el cierre del partido en el último segundo suplementario entonces en el estadio del Libertador sesenta y siete iguales cinco minutos más final dramático lo tenía Quilmes para empatar y hay que ver cuánto pesa esto Juan en lo anímico ¿no? Para jugar el último tramo de partido Bueno es esto golpeé mucho cierre similar a cuando Quilmes descendió ¿no? la última vez la mano de Frank Williams en el olímpico de la banda similar situación una salida de costado con siete segundos muy inocente la defensa de Quilmes Fittipaldo por la mitad de cancha amagó con recibir bien cerca la bola y corrió para la línea de tres puntos un pase y ya quedó limpio quedó limpito para tomar el lanzamiento triple que entró sin tocar la red sin tocar el canasto limpita soñado el final de los 40 de tiempo regular en el templo de Rock igualado sesenta y siete le va a quedar quedan dos segundos de partido dos segundos para la ofensiva de Quilmes que va a reponer muy contenta está la gente de obra que estaba en silencio quedarán cero coma seis cero coma seis un cacheteo nada más un cachetazo para la última jugada del cervecero defiende obras y entonces ahora sí corre la cancha el equipo de Julio Lamas tendrá el último tiro como uno de Fittipaldo lo falla y tendremos ahora suplementario en el estadio de Libertador sesenta y siete por bando y bueno como decíamos lo anímico también va a influir mucho para estos últimos cinco minutos también como queda el equipo desde lo físico Quilmes está sin marín se fue por cinco faltas Walter Baxley está con fiebre o estuvo con fiebre toda la noche hasta hoy temprano Luca Vildosa entonces le queda y se queda calambrado no va más y se queda con un calambre entonces queda con una rotación muy corta muy debilitado para los últimos cinco minutos el tiempo extra para el cervecero que recordamos empató en sesenta y siete después ganó por tres faltando nada un puñado de segundos buen cierre y buena respuesta del equipo de barras sanitarias para estrenar el partido y llevarlo a tiempo nacimos cuatro con Fede y ya mandamos saludos de la gente obviamente acompañando Peñarol y esperando en Cab Librería Comercial tenemos lo que necesitas en Rawson entre Irigoyen y La Rioja te esperamos de ocho treinta veinte treinta Cab Librería Comercial Singuería Iván encontrános en Güemes cuatro mil setecientos cuarenta y seis o llamanos al ciento cincuenta y seis quince cincuenta y ocho sesenta y seis triple doble singueríaivan punto com punto ar Justiniano restaurant pescados mariscos pastas caseras carnes Justiniano restaurant en Juan Bejusto y Alvear hace tu reserva al cuatro ochenta ocho cero nueve ocho y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención Alonso Chapadmalal terrenos con la mejor financiación en pesos y aptos para procrear encontrános en alonsochapadmalal punto com punto ar vía facebook o al cero dos dos tres cuatro sesenta cinco uno uno siete hay saludos a la gente que se va comunicando este teratiempo del ciento uno punto nueve primero para el canciller que está escuchando Vinderman allí en la calle Tucumán Matías Giorgi llevamos peña que ahora le damos vuelta y el martes definimos la serie en casa Lala Graciela llevamos peña vamos que se puede Julio y Sete que están escuchando allí desde Adroé con toda la familia un fuerte abrazo para la familia Sete que nos acompaña desde hace mucho tiempo Valeria Tripo digamos peña con los martínez a full algunos saludos que siguen llegando como Leila Rondes Díaz también escuchando los martínez vamos peña bueno también hay mensajes en el facebook con Seba Barrera a poner huevos peña dice también Fabián Vázquez quejándose del arbitraje obviamente y alentando y mandando su saludo para toda la transmisión y para Martín desde socios y fundadores Juan Ignacio Ruiz también escuchando Norma Dominicis y toda la gente que se ha sintonizado el partido desde la previa desde las 20 horas y que sigue escuchando la transmisión en este entretiempo que recordemos gana el conjunto de Comodoro Rivadavia 4125 Tecnoprot tecnología en prótesis con la mejor calidad y atención en Garay 3360 o llamando al 474-3288 Brocal Satelital Control de Mercaderías en Tránsito Custodias San Lorenzo 2345 Teléfono 495-1432 TOT presenta su nueva colección de invierno 2015 en su línea deportiva lo último en diseño de ropa deportiva con materiales únicos para sentirse cómoda a la hora de salir a ejercitar TOT Plan Chevrolet la forma más fácil de llegar a tu cero kilómetro 100% financiado y con importantes bonificaciones consultalo a Jorge Videla al 154-5497-99 Comar Automotores Pate es lo que ha sucedido pero bueno como lógicamente este deporte no concluye así Gonza se va a estar definiendo a los próximos instantes el partido llegue en Capital Federal está en circulación ya estos últimos 5 minutos pasó 1 minuto y 2 segundos y gana Quilmes 2 a 0 2 a 69 para Quilmes 67 para otro y volvemos a Comodoro Rivadavia con el segundo tiempo que ya se viene 2 minutos quedan para el final este entretiempo que se ha hecho largo con Franco Giorgetti que sale con la campera puesta con allí un poco de protección sobre su hombro izquierdo hoy le permitió hoy por lo menos fue tirado al aro hizo la sesión de lanzamientos obviamente muy muy livianamente intentó tirar algún tiro de espaldas al aro intentando ir para adentro levemente obviamente muy muy controlado todo así que bueno esto seguirá seguramente con ejercicios mañana por la noche cuando Franco llegue a su casa y ya el lunes va a estar también ponemos a las torres para seguir con la recuperación y ver si puede estar para alguno de los juegos en Mar del Plata entendiendo y bueno ha sacado una buena diferencia no no va como para arriesgarlo igual Peñarol no ha jugado bien y en el partido pasado cuando Peñarol tomó control del juego se les acercó y lo puso muy incómodo al gimnasio además el partido de hoy también lo arrancó bien los primeros 5 minutos fueron buenos porque el gimnasio otra vez no podía darle la pelota a sus perimetrales además el primer cuarto lo terminó ganando los gimnasios pero sin puntos en serio de sus hombres del perímetro y eso lo complicaba el equipo de García después se dibujó todo y tuvo cuartos ofensivos muy malos por eso mismo aunque no no hay no hay ese acierto de la línea de 3 puntos y eso Peñarol lo va a complicar mucho porque cada vez que entra una carnicería en la zona pintada y los árbitros están mirando hacia otro lado después de una terna más que localista pero si es por elegir y si no se pueden repetir árbitros de juego a juego en las series está bien que Estevez haya venido el segundo prefiero que Estevez esté acá hoy que no esté en Mar del Plata ni en el 3 ni en el 4 si es que hay hay juego 4 así que si hay un momento en el que tenía que venir Estevez que venga hoy y ya sacarnos de encima el esclavo que ha sido toda la temporada hacemos andas de 3 con Fede Garrido se viene aquí el segundo tiempo Betra Ascensores Ingeniería al servicio del transporte vertical Alberti 2852 4956760 Betra arroba spili.com.ar Ascensores de última generación Frenos Darío Junior Garantía de confianza reparación de servo y bomba rectificación de disco puesto revisión sin cargo autos nacionales e importados Belgrano Esquina Victoriano Montez Macao es el lavadero de Peñarol Las Heras y Brown teléfono 495-32-18 Allí va a venir Peñarol todo de blanco con el mismo quinceo que arrancó el partido Martín Ossimani Fabián Sadi Alejandro Díez Leo Gutiérrez Martín Leiva sacará Comodoro desde la mitad de la cancha con Santiago Escala Nicolás de los Santos Federico Guerre Diego Cavaco Sanclante se repite el cinco inicial se ríen Clancy Leiva haciendo buenas migas ahí en la zona pintada y se viene Comodoro reloj en descendente pelota en marcha para la gimnasia avanza el equipo de Gonzalo García con Santiago Escala de tremendo partido lleva 14 puntos allí la tiene Escala tira por el 16 falla rebote para Alejandro Díez pasa a mitad de cancha resiste la embestida Escala juega con Martín Ossimani en el sector ofensivo Simani cerca de la línea tres puntos intenta jugar se abren todos juega Simani mano a mano quedó con Aguerre va a jugarla él no adentro con Leiva partín contra Cavaco gira Leiva va y además el titán sacó la falta El Mar del Plata torresiliva.com su mayorista para gimnasia 41-27 sobre Peñarol 9-28 para terminar el tercer cuarto otra vez Leiva desde la línea se concentra el titán de Peñarol prende el esardecer ruido que baja la tribu hasta aquí comodoro Rivadavia tira Leiva rebote lo peleó Leiva le quedó a clase clase y la tira hacia atrás la tomó cara de casualidad corre a Guerre no lo vieron a Iva de los Santos lo vieron a Guerra a Guerra contra Leiva tira a Guerra se le escapó ahora pelea Sadi se lo sacó Sadi se la pierde Sadi el árbitro que sí que la ha perdido Sadi nomás que pisó la línea desde el fondo de la cancha se vendrá nuevamente Comodoro abriendo el juego Nicolás de Santos 14 segundos para el tiro 9-16 para terminar el tercero gana gimnasia sobre Peñarol 41-27 gana por 14 tiene la pelota Cavaco Cavaco contra Alejandro Díez allí va Cavaco en cara ante Ale tira la bandeja tapa Alejandro Díez trae una defensa Sadi se viene corriendo por el carril surdo Sadi espera línea de tres puntos Leo Gutiérrez va Sadi quiere jugar con Leo espera la cortina de Leyva Leyva va contra Clancy allí va a jugar Peñarol allí va Martín contra Clancy lindo duelo este ahí falta dijo Mendoza falta de Sam Guésur fiambres quesos almacén kiosco carga virtual precios por mayor tejedor 301 abierto todos los días de 8 a 22 tiene quejándose evidentemente Sam Clancy ante la mirada hacia otro costado de los árbitros pierde Peñarol por 14 la bola esta era la iba Martín lo ubica primero a Leo ahí va Gutiérrez tira de 3 cerra el rebote de Cavaco a la noche de Leo con el aro en esta jornada avanza de los santos el número 5 lo ubicará acá la escala marcada por Osimani ahora el que ataca en Comodoro avanza estacionado de 5 por 5 la pelota para Clancy lo dejan solo y es una garantía mira con Tablero y convierte punto para Gimnasia que saca 16 sanitarios Mañín lo que buscas lo encontrás en la esquina de Francia y Mateu mejoramos presupuestos hace tu consulta al 474 4040 avanza Jadis aquí la tiene Fabián el vallense va con Leiva Leiva hace una más y otro volvió atrás se la regaló a Guerre increíble parecía que tenía el tiro para tomar la de los santos se le escapa la bola pero va afuera y se saca ahora el conjunto de mil rayitas Metalúrgica Bonano líderes en calidad precio y atención ruta 88 kilómetro 6 y medio teléfono 464 23 92 avanza Osimani se la han pegado como una estampita de los santos gana por 16 gimnasia la tiene Fabián Sadi juega fuera con Leo Gutiérrez lo quiere sacar a Le 10 no pueden ahí si la tienen de la barría se la dan muy complicada se cae se vuelve a parar Alejandro Leiva Leiva gira tira para 2 error rebote arriba dale 10 a Peñarol Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos de martes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30 sábado corrido de 8.30 a 20.30 domingo de 9 a 13 aprovecha la campaña de 150 ofertas de los 80 operadores que componen el mercado comunitario enterate más en nuestro Facebook Mercado Comunitario Central oficial la cor 14 el conjunto comodorense 43-29 Peñarol la recuperó por una bárbara defensa de Martino Simani sobre escala allí va Sade fuera con Leo necesita un triple Peñarol ahora para bajar un poco los decibeles de gimnasia allí la pelota para Leo Gutiérrez Sanzonamague corre a guerra con él Leo que gira tira la bandeja larga error rebote le queda a gimnasia que se viene con De Los Santos corre a guerra está solo juegan primero con Cavaco Cavaco contra Simani fuera con la guerra le dan el tiro no lo toma tira dice el público la pelota afuera para De Los Santos hay falta en este caso dice el árbitro que del uruguayo Simani Lecker Bar cerveza artesanal las famosas picadas creps comidas alemanas y pizzas en Garay 1438 si sos socio de Peñarol tenés un 20% de descuento tu lugar está en Lecker afuera que retira el 6 metros su quintita pon sale rebote para Alejandro Díez en la zona defensiva de Peñarol ahora va Sadi y a correr con Fabián allí la tiene Sadi hacia una mague dice el árbitro que hay respuesta anterior Alanis no vio que estuviese yendo hacia el sexto Sadi cuando terminó tirando una bandeja cerca de la hora y fallando 43-29 gana Comodoro por 14 está en 4 faltas Santiago Scala por eso se va del juego a la cancha Jackman se va la figura detrás de Clancy Santiago Scala desde el fondo de la cancha Fabián Sadi y el balón no está fuera para Leo Gutiérrez y te busca a Ossimani necesita una figura Peñarol por ahora no tiene ninguna así la tiene el oso va para adentro tira la bandeja no rebote de ley va a Ossimani Zona 112 centro de recarga de cartuchos y toners servicio técnico PC notebooks tablet laboratorio express venta de insumos y accesorios de computación San Luis Casi Belgrano www Zona 112 punto com se tiene que alce que ir para adentro lo cierro en maguerra hizo un doble amague cayó sobre el Alejandro lo mandó a la línea la lástima ha hecho una muy buena defensa Peñarol no se recibe una falta de Comodoro pero en el que ya está penalizado es Ignacia gana por 12 el conjunto comodorense 43 a 31 la tiene Nicolás de los Santos para jugar contra Sadi en caro de cinto de los Santos se la colgó a nadie se la regaló Alejandro Díez se viene Sadi Sadi rápido con Alejandro Díez a la carrera de 3 no se viene Alejandro quiere buscar la mejor opción por Leonardo Gutiérrez está atrás con Sadi 8 metros de largo la tiene Fabián pelota adentro para Martín Leiva Leiva contra Clancy hay falta de Clancy una cobrada se viene Martín Leiva se va para adentro se la robó de los Santos a correr Comodoro está de los Santos con la guerra guerra arriba doble de Comodoro si hay deporte si hay deporte hay futuro Fundación Ciudad Inclusiva Carlos Chepi Gana Comodoro Nadie va de los Santos falta de Iba de los Santos falta dice el árbitro Complejo El Galpón invita a los hinchas de Peñarol a disfrutar de sus dos canchas nuevas de césped sintético venite a Libertad 5.660 o reserva un turno al 4756926 Allí va de los Santos dos libres para él otra vez Comodoro con chance de sacar buena distancia los Peñarol se habían querido poner a 12 parecieron un par de pitazos también Peñarol en la ofensiva está muy trabado más allá de que la terna arbitral que fala muy trabado en la ofensiva no hay ideas para sacar metió el primero de los Santos a correr 15 Comodoro disfruta de una buena ventaja en el partido tercer cuarto Allí va de los Santos tira convierte otro punto más para que me hacía Hotel Marino calidad y confort en una zona incomparable de la ciudad Alem 3641 hace tu reserva al 451 4414 o visitanos en www.hotelmarino.com.ar Aquí Leiva bajo el aro con pierde el doble está perdiendo Peñarol en este caso 47-33 por 14 la pelota justamente Clancy Clancy hace una magui otro tira para dos nada el rebote le quedó a Leiva se lo tocó atrás Clancy y la robó Kimani se viene Peñarol avanza en mil recetas con el oso Amagui fuera para Sadi Sadi va de tres nada el rebote Alejandro de Alejandro Díaz en el ataco Clancy de los Santos falta de Sadi responde gimnasia Dr. Fernando Daniel Fernández cardiólogo jerarquizado ahora también medicina ortomolecular consultas en Gascon 2337 o al 494 3320 se va Sadi el que viene es de los Santos Jatman contra Oshimani allí se redita el uno contra uno vuelven atrás con Clancy Clancy figura para dos nada el rebote para Oshimani 4-15 para terminar el tercer cuarto gana por 14 Comodoro por esta 7-33 la tiene el oso Oshimani se la quiso dar a Leiva le hizo rebotar el Jatman inteligente Leiva o de memoria Oshimani Leiva no había ido bajo el aro era buena la del uruguayo y es por Leiva que se redimió a tiempo le tiró el manotazo para que rebote el Jatman y se vaya por fondo de la cancha aquí es el segundo para el tiro el trota para el Lío Gutiérrez quiere salir más tarde le falta no cobrada es el lucho con Leiva Leiva tira para dos ¡ah! 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 En el corazón del centro marplatense se emplaza el gran hotel Miglierina Comfort servicio personalizado y profesionalismo en Belgrano 2367 buscanos en www.miglierinahotel.com.ar Plante con una estresa bárbara aguantó la carga de Leiva y metió un doble bárbaro 49-35 Grasford 14 Comodoro y la pelota de Peñarol tercer cuarto 330 para el final así la tiene Luciano Massarelli mira 6 metros rebota largo y se va fuera ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¿qué pasó en obra? y fue victoria nomás de Quilmes Martín que pudo sacar un muy buen suplementario y lo ganó 15 a 9 en los últimos 5 minutos extra de partidos 82 para Quilmes 76 para obras 1 a 1 la serie se traslada a Mar del Plata aquí Tulo Rivera pide minuto Comodoro golpea y castiga Peñarol 13 de los Santos el plazo para estar 17 arriba 52-35 gana Comodoro 3-15 para el final de este primer tiempo Gervat es potencia y energía Avenida Colón 44-88 teléfono 472-2706 Gervat distribuidor oficial de baterías Presto Light conseguí toda la indumentaria de Peñarol en Atlantic Sport independencia 3131 muy bien aquí la gente de Comodoro pide a su bandera gigante cara gimnasia 52-35 no ha casi sufrido fisuras el triunfo claro de Comodoro a lo largo de todo el juego a partir de los primeros 5 minutos se volvió un monólogo del conjunto de gimnasia 52-35 arriba la pelota de Peñarol pierde por 17 el equipo de Rivero vuelve la cancha Conzat que todavía no encontró su nivel en 2015 en la serie con Bahía y en esta de Comodoro por ahora ausente Conzat sacra la cancha la cancha la cancha Leiva Conzat Mazarelli a la 10 Leo Leiva los 5 de Peñarol Leiva quiere charlar un poco con Alaniz ablandarlo un poco igual ya el daño está hecho gana Comodoro por 17 los dos equipos finalizados tercer cuarto 310 para el final avanza Alejandro Conzat pasa mitad de cancha enfrente Jackman abre afuera la pelota para Alejandro 10 le busca Leiva Leiva Mazarelli mucho que la tiene se postea Alejandro 10 afuera con Conzat la tiene cerca de mitad de cancha aquí juega Peñarol la pelota de Conzat pega en el pie de los santos pero pase muy arregado la pelota es nuevamente de Peñarol 7 segundos para el tiro abrirá Conzat desde el costado de la cancha pegó en el pie dice la son 14 y la gente dice que no lo vimos todo 7 segundos 6 5 Mazarelli ahí va Lucho pasa bien a la línea Mazarelli entonces El Mar del Plata torresiliva.com su mayorista Allí va Lucho con chance de dos libres ¿de qué zona tira el esticlista? Desde zona 112 más de 10 años junto a vos San Luis casi Belgrano Volvemos a Comoro Ridadavia recordando la victoria de Quilmes en Capital Federal frente a Obras impensado el triunfo 82 a 76 lo tuvo Quilmes en el tiempo regular Obras llegó el tiempo suplementario y cuando le faltaban además de Marín de Baxe que salió por faltas de Seguene que está contracturado y Mildosa estuvo jugando con Fiebre hasta el final así todo con una buena participación del Piedad Mildosa más el rebote ofensivo de Clark Quilmes gana un partido Martín y trae la serie de Bar del Plata 1 a 1 Muy bien el cervecero ya metió el punto Piñarol ya lo había hecho el día jueves los equipos marplatenses cambiaron la ventaja de localía y quieren jugar la final marplatense de conferencia así la tiene Jassman adentro para Guaita Guaita arriba para dos doble de Comodoro doble de gimnasia 54 a 37 triunfo claro de Comodoro todavía dos minutos y medio para terminar el tercer cuarto Piñarol por ahora sin reacción la tiene le deja con Leiva le va con Mazzarelli allí esperan jugar el balón afuera con Costa está lejos de lado Piñarol y se puede acercar a uno allí la tiene Costa al Paco Tramundo falta durísima falta común cobró Cévez ahí viene Piñarol de vuelta para el más rico desayuno y los postres más deliciosos la confitería Esquiara en San Juan dos mil quinientos setenta un lugar bien muy rayita hace tu pedido al cuatro setenta y dos dos seis cero uno entra Gabi se va a Leiva cambio de Pibol en Peñarol Costa con dos libres evidente falta durísima sobre Costa solo sancionado como falta común y la Costa tira lanza convierte punto de Peñarol que pierde cincuenta y cuatro treinta y ocho viejos en el juego lejos del marcador el equipo de Rivero más le ha dado el lujo Gonzalo García de hacerlo descansar a clase la gran figura en la primera mitad con diecisiete puntos espera el segundo Costa no falla el rebote va nuevamente para los de verde avanza de los santos espera que llegue a guerra el expo Caigüero Bahía se la deja a Yatman Yatman toca con Guaita siete metros del aro se la dan a Cavaco el marplatense busca a Yatman en su zona de tre va a tre con oro el palacio de la fruta en el mercado comunitario de Peña y Tres Arroyos puesto cincuenta y ocho variedad de calidad y la mejor atención el palacio de la fruta avanza Costa busca la mejor opción de pase primero es Mazzarelli ahí va Lucho busca en el Leo Gutiérrez la posibilidad de empezar a atacar izquierdo por diecinueve Peñarol la tiene en sus manos Gaby Ferrande tira de tres fallas rebote lo tocó en primera instancia a Guerre y la recuperó Cavaco aplaude el público de Comodoro sabe que tiene un partido controlado por ahora gana por diecinueve queda un minuto veinte para terminar el tercero ahí va Cavaco contra Yatman pelota para Lionel el ex quinta y olímpico juega en los dos tira para tres falla rebote para Ties que te juega con Consal avanza Alejandro Consal descansa Leiva en Peñarol y Ossimani pelota afuera para Leo Gutiérrez quiere ir contra el mundo Leo va Paul purísimo Comodoro eh pegó que da miedo salió con otra actitud dos libres para Gutiérrez Prex gráfica integral imprenta offset y digital y Pulito Yrigoyen mil novecientos cincuenta triple doble B prex punto com punto ar sacará leo Gutiérrez dos tiros libres tendrá Leiva en cualquier momento en el equipo de Rivero bueno están charlando los dos casi como técnico y asistente ahí si va Leo tira el primero convierte punto para Peñarol cincuenta y siete treinta y nueve está ganando Comodoro el martes hay juego sí en Mar del Plata en el poli deportivo y las Malvinas desde el lunes las entradas a la venta para reventar el poli para que vaya toda la banda mil rayitas a dar vuelta a esta historia a dar vuelta a esta serie cambió la localía ya Peñarola quiere hacer valer en España en Jome justo hay falta de cosas por el Jatman entre el Jatman dos libres dice Alan y la esquina del mejor calzone está en Bolívar y Santiago del Estero vení a Les Amis y disfruté nuestras variedades con precios increíbles Les Amis más de treinta años en la ciudad entre el Jatman dos libres ¿de qué zona Fede? desde zona 112 más de diez años junto a vos San Luis casi Belgrano el primero Jatman gana por dieciocho Comodoro cincuenta y dos segundos para final del tercer cuarto transportes en Maceda vehículos habilitados en media y larga distancia coche cama y semicama teléfono cuatrocientos setenta y siete cuarenta y ocho setenta y nueve el segundo Jatman adentro gana Comodoro por diecinueve va a salir el galón pasa a mitad de cancha espera que salga Mazzarelli a recibir la tiene Lucho hace una mala que Lucho no se la puede ahora la iba se va afuera dice que no el árbitro una infracción sobre Mazzarelli va a la línea Red Atlántica comercializadora de productos y servicios de Claro Direct TV y ADT www.atlanticaservicios.com Allí Mazzarelli está en la línea de suspiros de Lucho pretende descontar un poco esa amplia ventaja comodorense tira el primero quedó corto Mazzarelli tiene uno más el escuelta de Peñarol Metalúrgica Bonano líderes en calidad precio y atención ruta ochenta y ocho kilómetros seis y medio teléfono cuatrocientos sesenta y cuatro veintitrés noventa y dos subiendo tras Mazzarelli adentro punto para la Peña hoy el goleador de Peñarol Martín Leiva con diez puntos de los poquitos que se ha destacado en mil rayitas en una noche le costó mucho reemplazar a Franco Giorgetti si la tiene Nicolás de los Santos salió con Sado Comodoro se ha querido en Daraguayta se redime ante su gente el equipo de Gonzalo García va terminando el tercer cuarto con el tino de los Santos falla se repute para la IBA corre Mazzarelli por el carril derecho últimos catorce segundos del tercer cuarto queda por dieciocho Comodoro cincuenta y ocho cuarenta le ganó los tres cuartos con muchísima claridad Zupila tiene Mazzarelli tira para dos doble de la Peña tres segundos quedan dos ahora de los Santos hace una magia tira de tres nada final terminó el tercer cuarto del partido gana Comodoro por dieciséis cincuenta y ocho cuarenta y dos se viene el último cuarto de la noche en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde mil novecientos cuarenta y uno parte de tu vida torres y liva su mayorista bazar homenaje limpieza perfumería Rivadavia tres mil seiscientos sesenta y tres cuatro setenta y cinco veinticuatro cuarenta y cuatro torres y liva punto com su mayorista tote presenta su nueva colección de invierno dos mil quince en su línea deportiva lo último en diseño de nuestra ropa deportiva con materiales únicos para sentirse cómoda a la hora de salir a ejercitar tote cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda los martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguilos en facebook y twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en WM Cigaray Mar del Plata único cuarto en el cual Peñarol no perdió con el doble final de Mazzarelli lo empató pero ha estado muy lejos en el juego 58-42 la figura clancy que descansó la mitad de este cuarto veintiún puntos para él siete rebotes Santiago Escala no participó casi en este parcial se lo guardó porque estuvo bien de los santos de vuelta recuperó nivel 12 puntos para Nicolás de los santos 6 faltas recibidas no lo pudo detener Peñarol también con el triple de Jatman enganchó un poco de confianza el jugador de Carmen de Patagones del otro lado Peñarol los 10 puntos de Leyva bajo Lara empezaron a tomar confianza 8 en este parcial pero fue un esbozo de reacción no tuvo el tiro de 3 puntos para acercarse de la ofensiva en defensa jugó al ritmo de los santos y nunca lo pudo frenar por eso está ganando Comodoro con la comodidad de los 16 puntos que marca el score se viene Alejandro Díaz juega con Mazzarelli ya voy a ir al estudio central en Mar del Plata para que me comenten cómo lo vive la gente allí con los resultados de Liga hoy Obras perdió la chance de tener localía Quilmes se puso cerca empató la serie y va con ventaja el miércoles y viernes en el 11 unidos San Mar del Plata con la serie 1 a 1 recordando que las series del norte están 2 a 0 para los locales San Martín en corriente Santa la Unión y Kims ante Atenas en el valor Aguerre tira de 3 30 de Comodoro pareció el Mendo Silo Aguerre 61 a 44 para por 16 Gimnasia 9 minutos 14 para terminar el partido Alejandro D busca a Mazzarelli pero lo marca muy bien en línea de pases de Los Santos buen segundo tiempo de Lico allí la tiene Leiva de una máquina otro tira para 2 falta sobre Leiva fracción de Clancy esperemos si se complica con falta no apenas tiene 3 el número 50 gran figura también muy buscado para la próxima Liga Nacional en muchos de los equipos 61 a 44 gana Cómodo Gimnasia tiene libre Martín Leiva ¿de qué zona Fede? Desde zona 112 más de 10 años junto a vos San Luis casi me granó Erró el primero Leiva acordando de que Liga el probará el martes y posiblemente el jueves a Franco Giorgetti hoy se estuvo entrenando sin dolor igual complicado en su hombro por la lustración es probable que Franco juegue Mar del Plata Boquian no llega Neiva Rolo 2 y Gaby Fernández le infracciona Clancy de atrás la cobró Leonardo Mendoza avanzará nuevamente Gimnasia Rips Rips Apagos desde 1995 brindando servicio y seguridad Rips Apagos Avenida Colón 2537 hace tu consulta al 499 5400 0 0 Horri y el comodoro tampoco va a estar en Mar del Plata reemplazado por Joaquín Thor para ese viaje que prenderán los comodorenses el lunes ataca Shatman gran pase gran pase era la intención le tiró muy alta la pelota para Clancy Clancy es horror mío yo no estaba atento la pelota se fue afuera por el fondo del cancho llegó hasta la segunda fila de platea 8.40 para terminar el partido 61.44 ganas Gimnasia sobre Peñarol tira la higa falla repote para Cabaco Cabaco Conte de los Santos avanza Gimnasia sabe que tiene una buena renta de puntos que ha tenido una excelente defensa sobre Peñarol no ha podido destaparse ninguno del perímetro en el mil rayitas hoy necesitaba un héroe como fue Posimani en el primer partido si Baguer retira de tres y falla el rebote para Consal todavía no hay ningún jugador del perímetro de Peñarol que tenga doble dígito de eso estamos hablando si la tenía Leiva quería tirar fallaba y falta dice el señor Fabio Alaniz tendrá la reposición desde el fondo de la cancha Peñarol el equipo de Rivero ahora con la vuelta del Ojo Calzados Nicol en San Martín tres mil setenta y uno calidad y prestigio en calzados y carteras Calzados Nicol San Martín tres mil setenta y uno un clásico de la ciudad Masarelli va de tres se queda corto el rebote para de los santos avanza nuevamente el conjunto local el dueño de casa el anfitrión tiene la pelota en su poder y el partido en su puño el José Peñarol lo puede hacer trascabillar un poco Aguerre y el Valor este juega con Shatman Shatman va lo doble marcan ahora pilota atrás para que aparezca de los santos y lo que baja de la tribuna la tiene Aguerre Aguerre choca juega atrás gran pase para Cavaco Diego de tres corto queda el rebote para el Ojo Por si Mani quiere correr la cancha por ahora se ve todas camisetas verdes y negras yo acá no puedo el pase se lo regaló Aguerre con lo que se porta con lo que jugaste el primer partido no se te puede pedir nada la tiene de los santos siete minutos veinte para terminar el partido se viene el Nico quiere jugar contra Masarelli le hace cala de todo ese buen fundamento de los santos la tiene Comodoro avanza Cavaco hay falta habíamos visto una muy mala versión de quien hace el primer partido muy nervioso los jugadores hoy con la confianza aparecen otros de los santos Cala Yad Managuerre jugando con una soltura bárbara soltura que no tuvo en el primer partido lo dejó tomar confianza y ahí está como paga gimnasia un equipo que ha jugado muy bien los últimos dos meses de competencia sesenta y uno cuarenta y cuatro gana gimnasia tiene la bola siete quince para terminar el partido me voy a Mar del Plata en el centro de nuestra ciudad está Gonzalo Lascar que nos cuenta nos cuenta Gonzalo saludos de la gente Gabriela Vitaloni que estaba atento también a lo que cantaban los hinchas del gimnasio Grima de Comodoro Riedavia Gabriel Zahín escuchándonos también desde su teléfono por lo que se ve de última generación Gabi López el amigo Gabi López el DJ también escuchando a Los Martínez siguiendo la transmisión y a Principito Colo que al margen que están escuchando nos anunciaba el triunfo de Quilmes frente a obras muy bien allí el público de Peñarol prendido al 101.9 fiel a los Martínez como hace nueve temporadas más de 650 partidos con nosotros así que el abrazo muy pero muy grande y todos ellos todos los que hayan saludado tanto hoy como en el partido del jueves van a jugar por dos prendas Lobo Gris que se viene para el día del padre el sorteo así que estaremos haciéndolo en lunes sin más que perder porque ya el martes hay partido así que el lunes en la radio en el programa Empresa 14 haremos el sorteo de la gente amiga de Lobo Gris allí en Garay de cara a lo que va a ser el día del padre que se avecina 7.15 para terminar este partido gana Comodoro y tiene el balón en su poder gana gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia 61.44 Luis Martínez aquí presente como siempre único medio de Mar del Plata junto a Peñarol a más de 1600 kilómetros de nuestra ciudad sacará Fabio Alaniz con Diego Cavaco pone la pilota en circulación ofensiva para de los altos pases de piso para Guerra remarcado por Massarelli la misma diferencia entre uno y otro recorre el perímetro llega hasta el pote bajo con Clancy Clancy ve que corta si el aro Cavaco no se la puede pasar vuelve atrás con Shatman tira de 3 para Comodoro triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás Massarelli ganó por fondo de cancha rompió el molde convirtió el doble para Peñarol pero está perdiendo por 18 la tiene a Guerra a Guerra tira Paul fracción arriba a las alturas el mendocino va a la línea Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos de martes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30 sábado corrido de 8.30 a 20.30 domingo de 9.00 a 13 aprovecha la campaña de 150 ofertas de los 80 operadores que componen el mercado comunitario enterate más en nuestro Facebook Mercado Comunitario Central oficial Allí va Guerre Lanza convierte Cana gimnasia ahora por 19 6.44 para el final del partido vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz autoservicios Casablanco ágiles rápidos y con el más amplio surtido visitalos en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de Octubre y Juan B. Junto 5.751 la tiene Gaby ayuda Fernández tira para 3 erra el rebote de Clancy se juega con Nicolás de los Santos avanza gimnasia se va de a poquito haciendo de la idea de que hay juegos 3 y 4 en Mar del Planta esperan zona peñarola en este momento busca Jatman de 3 nada rebote a parar a manos de Gabriel Fernández este ya juega con Alejandro Consal allí espera Consal tira para 3 corto queda rebote para a manos de Clancy sigue hora gimnasia otra vez en ataque estacionado se viene Nicolás de los Santos 6 minutos para terminar su partido bola fuera para Jatman Jatman lo espera primero va de los Santos recorre el perímetro y llega hasta él de los Santos se mete en tierra gigante tira para 2 a volver a gimnasia lecker lecker te invita después de los partidos del campeón a cenar en Garay 1438 las mejores picadas con el sabor incomparable de sus cervezas artesanales si sos socio de Peñarol o mostrando tu entrada tenés un 20% de descuento tu lugar está en lecker Juan Manuel Landa Juan Manuel Landa Champagne San Martín 477 1717 y fue victoria 8276 de Quilmes sobre Obras Selem Zafar fue el goleador del partido con 24 puntos por el lado del cervecero Junior Sequeira 18 unidades para el base que se fue con una molestia y apareció Diego Romero sobre el final con 17 puntos después del partido de Peñarol le tomaron fácil los rebotes solo Jatman en fondo de cancha convirtió el doble la instancia está haciendo de 22 ahora 70-48 se enoja el culo Rivero con Mazzarelli igualmente durmió también el doble el pivote de Peñarol o le cortó Jatman por abajo 5-26 para terminar el partido voy a la radio por 4 junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol expreso diagonal Gaboto 66-50 4-8-1 1-6-9-3 Plan Chevrolet la forma más fácil de llegar a tu cero kilómetro 100% financiado y con importantes bonificaciones consultalo a Jorge Videla al 154-5497-99 Comar Automotores seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en la Musa Almacén de Pizzas en sus dos direcciones Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475 Delivery al 451-92-92 y 493-70-70 Vetra Ascensores Ingeniería al servicio del transporte vertical Alberti 2852-495-6760 Vetra arroba spinning.com.ar Ascensores de última generación Muy bien avanza Piñerola ahora atacan los racistas todos de blanco en esta noche 5 minutos 20 finales 70-48 triunfo amplio clarísimo en gimnasia Catullo Rivero lo ha dejado a Leo Gutiérrez y a Le 10 para que descansen para que guarden piernas para el martes así en Leiva contra Clancy así se la lleva Leiva tira para 2 erra el rebote es de Cavaco tiene el balón en su poder el mar placente juega con De Los Santos avanza Nico juega la pelota afuera para recorrer el perímetro ahora de la mano de Cavaco descarga hacia atrás con Schattmann y se descansa la pelota en De Los Santos 10 segundos para el tiro 9 ahora ahora De Los Santos fase de pecho para Schattmann está a 45 grados para tirar de 3 quedan 5 quedan 4 la va a tirar a Guerra a Guerra lo frenaron Schattmann va de 3 triple que sale rebote para Guerra una vez más gimnasia casi en mitad de cancha con De Los Santos claro está Guerra con Mazzarelli hay falta que dice Alaniz que seguramente del hombre de Comodoro exactamente ofensiva a la guerra el mar del plata torresiliva.com su mayorista el turno ya obviamente inclina el rey lo saca a Martino Simani después del tremendo primer partido hoy ya estaba mucho más marcado visiblemente cansado el oso después de una tremenda titánica tarea en el primer juego para estar 1 a 0 en la serie a la cancha Zadi tiene que abrir Fernández busca a Mazzarelli Mazzarelli que la tiene lo ubica primero a Gaby allí va Fernández se lo lleva a la carga Clancy tira para dos vamos le de Peñarol Faustino almacén de carnes te esperamos en Urquiza casi Juanme Justo también tenemos menú para seríacos Faustino ahora si Clancy y Gaby Fernández se chocan los dos Mendoza le cobra falta a Gaby Fernández pinta para él Orglas laboratorio óptico presenta sus lentes progresivas fin 180 grados visión periférica una perfecta combinación de estética y comodidad visual consulte a su óptico de confianza Orglas Si hay deporte hay futuro Fundación Ciudad Inclusiva Carlos Chepi Entrará Sustov y también algún minutito ahí veremos cuatro minutos para terminar el partido 71-50 gana Comodoro por 21 y la tiene Jackman allí va Leonel convierte punto punto de gimnasia y gana por 22 72-50 la pelota la tiene Costa pelota con Barón el pibe va gana por fondo de cancha hay falta dice el árbitro dos tiros libres para Peñarol Justiniano Restaurant pescados mariscos pastas caseras carnes Justiniano Restaurant en Juan Bejusto y Alvear hace tu reserva al 480-8098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención va a ir al rebote Clancy Cabaco Yarrafa que ingresa también por primera vez al juego del otro lado Leiva y Ale Díez el primero de Barón adentro por eso cuenta personal en post-emporada Barón pone puntos para Peñarol 72-51 que está ganando Comodoro por 21 puntos 3-56 para finales de Comodoro Rivadavia como siempre junto a Peñarol 1600 kilómetros como siempre recorridos de ida 1600 de vuelta para seguir a Peñarol vaya donde vaya juegue donde juegue en este caso Yarrafa contra Barón los dos pibes de la liga de desarrollo cuando jugaron aquí en enero se mataron a puntos uno y otro ganó gimnasia aquel día con 40 del chico Yarrafa muy bien trabajado desde su físico Yarrafa no parece juvenil a simple aspecto tiene un físico similar a Adrián Bocchia trabajado físicamente pese a tener 19 años el primero Jatman 73-52 gana Comodoro sobre Peñarol 3-46 para el final al final de este partido desembocará en los juegos 3-4 en Mar del Plata el martes y el jueves tiene que reventar el polideportivo y la malvina no puede quedar un hincha de Peñarol sin ir a esos partidos la tiene Consas va para adentro se planta de 4 metros largo rebote de Consas de vuelta afuera con Ale 10 se anima de 3 triple Peñarol triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás ataca gimnasia ahora de la mano de Jatman el ataque es como dorense nuevamente de la mano de Nico de los Santos allí la tiene el ex argentino Julín se traba con su drible lo apretó Sadi se le hizo complicada la historia se la dio Cabaco de 3 rebota dos veces en el aro y se va afuera cae del lado de Costa del balón ahora el ataque para Sadi de 3 tricla de Peñarol Gisur la mejor calidad de enfiambres y lácteos polirubrio carga virtual y precios al por mayor abierto todos los días de 8 a 22 tejedor esquina Rajón ahí está Clancy mano a mano con Leyva tira para 2 R el rebote de Baron el pibe que ya toma acciones positivas y juega con Consal Alejandro que tomará el tiro 3 puntos no va para adentro allí va Cota lo ve a Sadi de la esquina misma que metió el otro triple falló el rebote iba a parar a manos de Cavaco Cavaco jugó con De Los Santos le salió a apretar Sadi 5 contra 5 se enfrentan también más camiseta su Marcelo Lorenzo Ricciotti con las dos casacas la de Comodoro equipo en el cual se retiró Peñarol equipo en el cual fue campeón de liga su único campeonato allí la tira De Los Santos afuera para Hierrafa descarga atrás con De Los Santos dos minutos para el final tira De Los Santos triple de Comodoro problemas con tu frenos frenos Darío Junior tiene la solución Belgrano esquina Victoriano Montes consultas al 155 29 55 52 frenos Darío Junior tiene 2 libres sale 10 7 7 para Comodoro 5 8 para Peñarol 1 minuto 57 para el final de este partido allí desde la línea desde que zona tiran desde zona 112 más de 10 años junto a vos San Luis casi Belgrano un abrazo grande el amigo Gabo Sain ahí firme prendido a la transmisión como siempre bajando a los Martínez 7 7 5 9 gana Comodoro su gente quiere el campeonato por eso lo canta aquí Comodoro arriba Davi en el socio Fumadores metió los 2 a la 10 gana por 17 Comodoro 77 a 60 minutos 57 para el final Peñarol vale 10 con estos libres queda como el goleador con 12 una pobre tarea de Peñarol desde el goleo por el lado de Comodoro Clancy con los 21 sigue siendo goleador se arrimora de los Santos que con aquel triple llega a 17 minutos 45 para terminar el partido se viene de los Santos va para adentro descarga atrás con Shatman Shatman contra Constant la apretora Shady se cae casi de la cancha pega en este se va afuera responde la salida a Comodoro estacionamiento Salta abierto las 24 horas en Salta 30-52 estadías mensuales desde 170 pesos teléfono 155-387-018 Allí en Tulo Rivero se queja ante Pablo Esteves hoy también de muy mal arbitraje este juez que viene de liga a liga en descendente con su nivel Mar del Plata muchachos que se cuenta allí en Estudio Central de la radio bien recordamos también Juan que hoy hubo victoria de Peñarol por la Liga Junior frente a un equipo de materno 68-67 por la Liga Junior primer cruce de playoff la semana próxima se juega el Domingo Robles la figura Tomás Monachi goleador del partido 26 puntos muy bien la familia ¿no? contenta seguramente con con este gran partido de los Monachi está Sustovich en la cancha o para sacarse las ganas y jugar un ratito la tiene de los santos 3 segundos 2 ahora vuelta para Jansman tira de 3 nada rebote para Kostas se abre Sustovich ahí va Kostas con Barón su buena maguijero va para adentro cara con Zaddy Zaddy con Kostas se va de 3 nada rebote lo gana Cavaco lo peleó bien Barón lo apretó el pibe no le dejó salir estaba con Jocón de los antes que te pasa a mitad de cancha 50 segundos para el final Comodoro va a ganar 1 a 1 la serie pero Peñarol ya hizo lo que tenía que hacer ganar 1 de los 2 y mandar la serie a Mar del Plata la serie vuelve a la feliz con la chance de definirla ya la pelota es de Leiva Leiva quiere jugar con el pibe Sustovich allí va Uchi jugando con Leiva Leiva tira de 3 corto queda en el rebote con ese arraba 20 segundos para el final va a ganar Comodoro 77-60 la tiene Jocón mano a mano con el Gero Barones quedarán segundo nomás para terminar este partido aplaude la gente se saluda a los entrenadores ya los gimnasia 77-60 gimnasia 1 Peñarol 1 la serie va al martes a Mar del Plata con la chance de definirlo en el poli en electricidad en electricidad en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 241 parte de tu vida terminó el partido festejan los comodorenses la serie está uno a uno esperando por si Franco Sorgetti tendrá algún minuto el chance para el martes Bosque ha descartado Orvieti en Comodoro también todo todo abierto para lo que va a ser ese partidazo del martes ya los cistas de Peña tienen que arrancar con Laca campaña a reventar el poli como sea el martes tiene que estar con gran capacidad en las gradas el martes sí o sí así que vaya la gente Peñarol ha sacado un triunfo de la galera el jueves no lo pudo reprender esta noche ni siquiera se pudo poner en partido seriamente pero ya el uno a uno lo había ganado en play va lo mismo ganar por veinte ganar por diecisiete ganar por uno te dan el punto igual y ahí y ahí se define la historia hacemos con Fede Garrido empezamos a desandar el camino del comentario de los números y mucho más aquí desde Comodoro Río de Davia librería en negrito de Daniel Sirochinski abierto de siete a veinte y treinta horas en su esquina de Independencia Castelli teléfono cuatrocientos setenta y cuatro ochenta y siete noventa y cuatro asegurá tu casa auto comercio con Fabián Pombo miembro del grupo asegurador La Segunda Uemes cuatro mil ochocientos veintidós teléfono cuatro ochenta y nueve cuatro cuatro siete nueve Muy bien se terminó aquí el partido el conjunto como dorense le ha ganado Peñarol setenta y siete a sesenta lo dejó en una de las peores a sesiones ofensivas del equipo mil rayitas por los setenta y siete ganadores de gimnasia diecisiete para Nicolás de los Santos catorce para Santiquiago Escala gran figura en el primer tiempo porque los catorce fueron la primera mitad Federico Aguerre anotó nueve puntos Guaita tres Sam Clancy treinta y un puntos gran figura Clancy además le bajó doce rebotes al mil rayitas que a Rafa y Cavaco no convirtieron en esta noche dame una Fede que vamos con los puntos de Peñarol Goyena Group de Mario Goyena Ingeniería y Servicios consultas al ciento cincuenta y cuatro treinta y ocho veintiocho cero cero o a goyenagroup punto com punto ar por el conjunto mil rayitas hoy perdiendo aquí en este estadio en el socio fundadores de de Comodoro Rivadavia tenemos estos puntos los sesenta que es cierto fueron muy pero muy pocos además se dio el lujo de anotar dos puntos Jerónimo Barón desde el inicial Osimani dos Sadi tres Alejandro diez doce goleador del equipo mil rayitas Leonardo Gutiérrez siete y Martín Darío Leiva diez puntos Alejandro constat anotó ocho casi todos en la segunda mitad Jerónimo Barón dos puntos Mazzarelli nueve Gabriel Fernández siete puntos lo más destacado del equipo del Tulo Rivero hoy no tuve la noche mágica de tres tiró seis de veintidós también bajo el porcentaje en libres tiró diez de veintiuno apenas dos libres en la en el primer cuarto no convirtiéndolo tampoco y en dobles que podía haber sido lo mejor del equipo de Rivero tampoco fue bueno no llegó al cincuenta por ciento tiró dieciséis de treinta y ocho por el lado de gimnasia muy destacado en libres fue veintinueve veces a la línea forzó mucho convirtió veinte esos tiros libres pero seis de esos nueve tiros libres cerrados fueron en el primer cuarto en el segundo tiempo cuando agarró confianza en gimnasia ya no erró más mejoró el porcentaje de dobles que no era bueno dieciocho de treinta y tres el cincuenta y cinco por ciento y el triple se quedó ahí siete veinticinco todavía no encontrando el tiro de tres puntos en esta serie el conjunto de Gonzalo García frenó bien Penerol el rebote ofensivo de gimnasia apenas cinco rebotes ofensivos recuerden ustedes que fue quince la marca máxima de los comodorenses en el partido pasado se destacó Cavaco con un muy buen trabajo defensivo diez rebotes en su propio cristal tres asistencias muy buenas defensas sobre los hombres de Peñarol que le tocó defender a Cavaco allá que nos quedamos con Clancy con De Los Santos y con Scala lo de Cavaco también fue muy pero muy destacado en defensa desde los individuales Peñarol no se puede destacar casi nadie el segundo tiempo vale diez para llegar a doce puntos seis rebotes lo que hizo Leivan el tercer cuarto con diez puntos y cinco rebotes totales el resto muy apagado no tuvo ni una figura para secundar ni una figura para intimidar a Comodoro que cuando Peñarol se le puso a doce había murmullo y se escuchó el movete gimnasia movete eso marca lo que Peñarol lo intimidó al equipo comodorense se puso a doce y este se puso loco empezó a pitar falta a la gente cantándole a los jugadores y estaba a doce jugando muy mal así todo se nota que hay un tremendo respeto por el equipo campeón de la Liga Nacional de Básquetón algo que obviamente se ganó con tantos años de venir acá a este estadio y que nosotros le hemos relatado tantos triunfos en este escenario pregunto a Mar de Plata cómo llegó todo transmisión aquí desde Comodoro Rivadavia juego número dos muy bien Martín obviamente con la gente comunicándose mandando su saludo y obviamente no del todo feliz por el resultado pero la transmisión excelente y bueno con la posibilidad de poder estar en este partido y saber exactamente lo que le pasó al conjunto Mil Rayitas de cara a lo que va a ser el tercer juego de esta serie igualada en uno igualmente sigue siendo negocio para el equipo marplatense haber ganado uno de los dos partidos en Comodoro Rivadavia y tiene la chance intacta para poder definir los Mar del Plata Muy bien aquí nos vamos yendo de a poquito Cintia y Peñarol se retiran en perfecto orden en perfecta calma llevamos la tranquilidad del caso se han retirado bien muchos se quedan acá en la cancha un ratito más esperando a que salga el equipo así que bueno en eso ha terminado todo bien la serie uno a uno nos vamos más que que bien con el resultado de la serie acá ganar un partido antes de que empiece la serie y con la lesión de Bosque parecía inverosímil como había jugado con Bahía más aún bueno el resultado final es bárbaro es costoso el punto uno sí fue costoso porque se lesionó el jugador irreemplazable que hoy tiene Peñarol hasta que vuelva a Bosque fundamental para la tarea defensiva en realidad hoy lo que falló más fue el ataque que la defensa la defensa de Peñarol fue medianamente buena no fue mala se podía haber ganado no, no tampoco es que gimnasia le metió 100 con el partido ya definido y tirando las últimas bombas ya con confianza con Peñarol ya sabiendo que había perdido no llegó ni a 80 gimnasia o sea que le costó muchísimo le metió 6 triples un equipo triplero tirando abajo del 30% estamos hablando de que gimnasia tampoco hizo un gran partido lo que pasa es que el Peñarol ataque fue muy malo se quedó sin ideas sin piernas internamente sabía que tenía que aparecer alguien como Simani el otro día como Mazzarelli en el último cuarto del partido contra Comodoro bueno no tuvo ninguno que lleve el liderazgo ofensivo y con apenas 60 puntos no se puede ganar ni de local ni de visitante por eso mismo Peñarol era lógico si no aparecía nadie estaban todos en una mala noche ofensiva si se si costó mucho encontrar el mejor pase el mejor hombre ubicado si costó mucho salir de esa defensa dura de gimnasia que obviamente eran defensas con falta pero acá en Comodoro se gana así se tenés que superar la defensa con falta para ganar y eso fue una sumatoria de cosas por eso Peñarol no tuvo el tiro de tres puntos no pudo poner la pelota en la iba abajo solamente en un cuarto de los cuatro perdió claramente los primeros dos ya remontar 16 puntos de luz con las ausencias que tiene y con una mala noche ofensiva prácticamente tenía que hacer una defensa de dejarlo en menos de 10 puntos en el tercer cuarto para ganarlo bueno no lo pudo hacer mejoró la defensa es cierto buscó más pausadamente a Leiva intentando desgastar a Clancy bueno salió todo bien hasta ponerse a 12 a partir de ahí volvió Comodoro con los tiros de tres puntos volvió a forzar de los Santos jugó un partidazo Cala ante el mal partido de los Santos en el primer tiempo Cala agarró la pelota fue el dominador de los tiempos de la primera mitad el entrenador lo salvó la partida que descansa Cala y que juega de los Santos y de los Santos recuperó la memoria de los primeros cinco minutos y la rompió en el final del partido Clancy como siempre un relojito todo el partido bien como el partido pasado Clancy no va a bajar su rendimiento Peñarol no quiere que le pase lo que le pasó hoy con Escala y de los Santos 14 y 17 puntos 9 de Aguerre Escala 14 de los Santos 17 estamos ahí en 30 puntos más los 9 los 31 puntos más los 9 de Aguerre 40 eso es lo que no quería Peñarol estaban arriba de 40 puntos ese terceto que Peñarol no quería que le pase lo mismo lo había dejado en 23 el partido pasado ese terceto hoy anotó 40 ese terceto y ahí está también otra de las explicaciones de las cuales por qué gimnasia ganó el partido insisto no es un gimnasia que esté jugando como en la temporada su gimnasia le cuesta todo un montón es más jugando como contra Boca dejando muchos claros Boca no lo pudo aprovechar pero lo llevó a quinto partido siendo un equipo irregular todo el año Peñarol está muy desmado con las ausencias pero va al poli y ahí es donde tiene su gente y ahí es donde ha edificado toda la historia grande de la liga nacional ahí es donde puede cambiar esta historia Peñarol ya le sacó la ventaja a la localía ya se la robó se la lleva en el avión a Mar del Plata veremos qué pasa cuando se juegue todo en el estadio polideportivo Isla Malvinas allí el martes seguramente con los mil rayitas avolpados sobre el estadio buscando ser el jugador número 6 y hacerse fuerte en la adversidad Peñarol ganó gimnasia el segundo partido Peñarol se lleva la ventaja de la localía Mar del Plata uno a uno la serie las dos de la sur Obras Quilmes Gibrilense Peñarol están uno a uno y se define todo en Mar del Plata los dos marplatenses con chance de jugar ni más ni más final de la conferencia sur muchachos allá en Mar del Plata abrazo grande para todos cerramos aquí de Comodoro y obviamente lo dejamos con la grata compañía de Gonza de Fede de Juan allí en la radio ahí pasaba Martín Escalante un fuerte abrazo para él que está cerrando la transmisión de Comodoro Riadal y a los socios fundadores con la misión cumplida Peñarol fue con un partido lo trajo y